Humanoid con los cojones de adamantio y la cabeza de serreo Me he bajado el patrón espalada Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Y me doy el lujazo Que sí, que has jugado muy bien Claro, claro Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico Y bienvenidos a Deportes Maníacos El programita de los deportes Gente, ahora sí Ya sé que llevamos un par de días anunciándolo Cada vez que ocurre una cosa de este tipo Decimos, ha empezado, no sé qué y tal Ahora sí Ahora que ya nos hemos ido todos a la calle En este programa solo se ha ido Jordi Pero hablo de Europa en la... Se confirma ya Hablo de Europa en los mundiales Bueno, tú le ves Pero no está en esta llamada Estoy presentando yo Espera, un segundo Por fin Ahora Tenía la luz Tenía la luz apagada Por fin, gente Ahora sí, celebramos ¡Arranca el mercado de fichajes! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 gente Bueno, a ver, no sé si es muy de celebrar, ¿eh? Yo preferiría que fuese en noviembre Una cosita así A ver Eso es un facto Los timings son un poco... Los timings son un poco extraños Los timings son un poco extraños Eso es algo que hablas, sí Es un poco extraño Porque cada vez empieza antes Cada vez, por lo tanto, se acaba antes Y nosotros tenemos menos contenido que sacar, gente Por favor, alarguen un poquito los mercados de fichajes, ¿no? El tema es si habrá algún momento en el que, yo qué sé En el split de verano estarás jugando las leg finals sabiendo que estás peinado A ver, a ver, el año que viene, no sé si tendremos como más tiempo Bueno, sí, sí, tendremos más tiempo Porque el año que viene, según dicen las malas lenguas A... como va a haber tres splits Y las RL se van a poner a la par con el calendario de la leg Habrá un mercado más de fichajes ¿Va a dar para fichar algo? Quién sabe Pero un periodo más de fichajes Sí que habrá Así que, gente Nosotros, amigos y amigos que Se acabó World's No sabemos qué es No sé quién juega el jueves No sabemos No nos interesa Oye, oye, oye No, 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 no Sin que nos interese Que tenemos costrim, cabrón Evidentemente Evidentemente nos interesa Pero nos viene que ni pintado Que pasen estas Que nos pasen estas cositas Porque Hasta el jueves que no hay World's Pues hay que hablar de cosillas Y como por fin Hay mercado de fichajes Nosotros estamos Muy, muy, muy Pero que muy contentos Yo más contento todavía De que tengamos un pedazo de Dreadle Hype Tal nivel 2 El cual tenéis que tirar el Dreadle Porque tenemos que volver a los 3.000 subs Estamos en 2.906 Y por supuesto Con los tertulianos Que tenemos En el programa de hoy Toda Tamarillo Persona que Lleva 48 horas Solo tuiteando De Jojopium ¿Cómo estás? No, he tuiteado también De Paco Sanks Yo ya estoy en mi arco De dejar de creer Ya no confío en el No crees que venga Jojopium Ya no confío en que vaya a venir Jojeta Vale Para mí El tweet que ha puesto Es de Fats Y él En Los Ángeles Jugando en Macarras Mercadona Así que 100% Está descartado Y a por el siguiente Va, ritmo, ritmo Aquí La Obsciso No espera a nadie Jojeta out Yo no No es por llevarte la contraria Y tal Pero yo ayer te vi Citando un cierto hilo Si no me equivoco De la comunidad De la gente de COI ¿No? Que la gente hizo un hilo Un usuario que hizo un hilo Con Con Poniendo y argumentando Por qué varios midlaners Y tal Y yo ayer te vi haciendo campaña No precisamente por Jojopium Yo te vi haciendo campaña Por Vicla Me explicas Me explicas esto Me explicas esto A ver, no sé Es un jugador Que nos ha ilusionado Durante este año ¿No? Ha olido hasta el final A playoffs Algún MVP ha caído Oye, buen jugador ¿No? Vicla ¿Algún problema con? No sé Es una buena opción ¿Tú crees? ¿Tú crees que Vicla Mejora? Hay que considerarlo como opción El hacer su suicida Contra el dragón No se me va a olvidar nunca Tío Bueno, a ver Pero Su jugada estelar en la LPL ¿Tú crees que Vicla Mejora claramente A Marlayoskoy? Son así ¿No? A mí me hizo mucha gracia Porque Porque el hilo ese Me salió a mí en la TEL No sé por qué Para ti me salen Como tweets de comunidades Ahora A mí también A mí también Y me salió este hilo Y me puse a verlo Y mi parte favorita Del argumento de Vicla Es Habrá aprendido inglés En Norteamérica No, de hecho Aprendió muy pronto Además Aprendió muy, muy rápido Y ya había aprendido chino O sea Que yo le he dicho Mil veces Que es súper dotado Vicla La gente piensa que no No, por Dios Va a hablar en español Es muy listo No, no, no En dos meses habla español Vicla Sabéis que es lo mejor Es un experto en los idiomas Que la sexta opción Después de Vicla En ese hilo Es Frescowie Sí Es lo mejor Ostras 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 Y luego la séptima ya es Avedageniski O lo que sobra del mercado Pero a ver Os imagináis Vamos a ser serios un momento ¿Vale? Os imagináis un equipo En el que le han dicho A alguien en plan No, no, no Si tú Te vas a ir Queremos que explores opciones Y luego acaba la obsesión Y dice Pues te quedas un año más Con nosotros Os imagináis que a algún equipo Le pasara eso Eso en Madlions Eso en Madlions Llega a pasar A ver No creo que en Madlions Haya pasado eso nunca ¿No? No creo que fuera a darse ahora A ver Había una dupla jungla Había una dupla jungla Medio Que tuvieron que pasar un año más De lo deseado Por ambas partes juntos Dejémoslo Dejémoslo un poco en el aire Dejémoslo un poco en el aire No creo que yo ya tenga un efecto imán Con los midlaners Que tardan como un año más En poder irse ¿No? No será eso No, no ¿Quién no se va a ir de aquí? Esperemos que no Es Karasu Karasu, ¿cómo estás? Hola Pues muy bien Muy bien Bastric Ayer Aprovechando el día libre ¿No? Que por lo que tengo derecho Como trabajador de Sportmaníacos Eso creo Muy bien Fui al cine No había nadie más El rollo la sala estaba vacía Fui a un restaurante después No había nadie más El restaurante estaba vacío Los lunes Me empecé a sentir raro Llegado a cierto punto O sea, ya era como ¿Qué es esto? Voy y no hay nadie En ninguna parte Pero bueno Por lo demás muy bien O sea, la gente que dice No vayas a los comercios No sé qué Los domingos Porque los domingos No debería haber ningún negocio abierto No sé qué Tal y Pascual Y ir los lunes Y que no haya nadie en el negocio Menos tú ¿Eso cómo se siente? A ver, en el cine me da más igual Pero en un restaurante Se sentía raro Era como Joder, me sabe hasta mal pedir Porque es como Están aquí Porque fue un chino Están aquí Los chinos de pana Hablando Y no sé qué A su rollo Y vengo yo a joderles la diversión ¿Sabes? Claro En tantas mundial estaban Pues seguramente Estaban ahí Si Vicla jugara en MDK Estaban diciendo eso exactamente De hecho Esos chinos ya quieren vender a Esos chinos ya querían vender a Vicla De Rare Atom Así están las cosas No, no, no Vicla renovado vitalicio Por favor Que no queremos cambiar De nuestro quinto equipo Por favor Venga Filipe Gigi ¿Cómo estás? Yo mal ¿Por qué? Porque estoy aquí No por vosotros Pero si no estuviese aquí Implicaría que tengo equipo Y sigo Sigo en la búsqueda De alguien que me quiera ¿No te ha contactado nadie o qué? He hablado con alguna gente Pero bueno Aquí estamos todavía De momento Seguimos Libres O sea, eres un poco como Vicla No te quiere nadie Eres optimista Bueno, que a Vicla no le quiere nadie Es fake news Coño Yo optimista soy Yo si Es como Encontrar equipo No lo sé Que a mitad de año Peinarán a A mucha gente Que están cogiendo Ahora mismo 100% bien Por malos Bueno Eso ya puede ser Por muchas cosas El maulismo Nos persigue, ¿no? Muchas veces Puede ser por muchas cosas Nunca se sabe Y si no me voy Me voy a Arabia Saudí Y por la mañana Cojo petróleo Y por la noche cobro Vamos Ni tan mal Un plan sin fisuras Un plan totalmente sin fisuras Totalmente Ilegal Y totalmente Moral Dice la cuenta del Fútbol Club Barcelona Que por cierto Me ha regalado esta estupenda camiseta Un beso para ellos En el chat Fire Tenemos chaquetas extras Si quieres Ojo Eres muy cule, ¿no? Yo hablo catalán Ojo Primera Primer check En el currículum Primera Primera Obstáculo Primera prueba pasada Cuidado A mi me ha gustado más la de Habla con Manute Que no tenéis un pelo de tontos Eso ha estado bastante bien Eso ha estado Eso ha estado bastante bien Lo que si también está muy bien Es la gente que suscribe a este canal Como Servascuno Como DxHirojique Como Bolón Barrabaja1906 Como Ribox Como Anuber Y como Toda la gente Que esperemos que lo haga Durante este programa Porque gente Hay que seguir remando Hay que seguir remando Por Maníacos Por este mes Que tenemos los walls Por el resto de meses Que no tenemos los walls Pero vamos a querer hacer Muchísimas cosas Y para hacer muchísimas cosas La gente tiene que suscribirse Para hacer muchísimas cosas La gente tiene que estar al toque La gente tiene que seguir apoyando Porque sin vuestro apoyo No se pueden hacer las cosas Que nosotros queremos hacer Así que Suscríbanse Tenéis un tierno por ahí Tenéis el prime Que a algunos se os ha devuelto Y no os habéis enterado De que sois cadukers Y no os enteráis Hasta que os salga un anuncio Hay el caduquismo señores Y vosotros no queréis Que os salga un anuncio Para de eso De daros cuenta De que sois cadukers Que no En medio de esa conversación De ese tema Que os gusta tanto tal En medio de ese partido Del costream tal Que de repente tal Y os salto el anuncio Y os queréis entrar así De que sois cadukers Me parecería feo Y más Si tenéis todavía el prime Sin usar Dejadlo aquí Con el por maníacos Que yo sinceramente Y muy objetivamente Pienso que vale Mucho, mucho Pero que muchísimo La pena También dar las gracias A Clínica Baviera A NVIDIA Y a Kakaola Por ser nuestros Computrinos Y nuestros compañeros De viaje Nuestros sponsors Más guapos Habidos Y por haber así que Un besito Super grande Para ellos Y Pues me acaba de pasar ¿Ves? Frealaf Frealaf se acaba de dar cuenta De que gracias a Kailbastra Que se los ha recordado De que la gente es caduker Y no se da cuenta Que la gente es caduker Así que gente Chequead que no seáis cadukers Que hay muchas cosas feas En este mundo Está Yo que sé Está la ley de vivienda Está la ley de alquileres Luego está el caduker Que es peor ¿Vale? Así que Por favor Consultad Dejar claro Chequead No sé cuántas veces Que no seáis cadukers Que ahora os ha dejado Como tuit fijado O como comentario fijado En el chat El link con el que podéis ir Sin ningún tipo de Sin ningún tipo de 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 Que ya no tenéis excusa No tenéis ni una excusa ¿Ves? ¿Ves como hay gente que ahora mismo se suscribiendo? Dime Esta semana tenemos otro sorteo Hay otro más A ver Si llegamos A los 3.300 Que hay ahí Carasu se rapa la cabeza Y se sortea la peluca ¿Harías eso Carasu Por 3.300 subs? Responderé cuando lleguemos ¿Vale? 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 O sea Me gusta Me gusta La atrevimiento Y me gusta La no negativa Gente O sea No es que Carasu se rap Es que además Sorteamos la melena ¿Vale? Y se la pone FideGG Eso son 3.500 Eh Eso quiere decir Cada uno Oye Eso Cada cosa Tiene un precio Dime Hubo un Un canal de De YouTube Bueno ¿Estás montado todo? Creo Creo que es la mayor Barbaridad de objetivo Que ha habido nunca Hombre Puede ser No tiene ningún tipo de sentido Perdón Carasu Que se corte la coleta Y que se la ponga Fide ¿Pero qué me estás preguntando? Es muy buena Es muy buena Es un nivel de esquizofrenia Ya Bárbaro La gente ya se ha montado Al barco de Calvaso Calvaso Gente 3.300 subs Es Calvaso Estaría bien para empezar Llegar a los 3.000 Que estamos a menos de 100 Y yo creo que lo podéis hacer Porque recordad Que aunque se haya acabado Subtemper Todavía hay descuentos En los subs de regalo Todavía hay descuento Así que aprovechad Aquellos que a veces No Me gusta dejar Regalar unos subs Están en descuento Así que Apoyen Y amigos Antes de ir con los temas Canónicos Del programa más canónico Habido y por haber Y como empezamos Y casi todo va a ser Porque por lo que sea La actualidad manda Y la actualidad nos dice Que hay un mercado de fichajes Al que hay que atender Los cuales a nosotros Nos pone eternamente felices Hay que decir que No todo son Notas positivas En el mercado de fichajes Existe la parte oscura Del mercado de fichajes Y Creo que en esta noticia Os ponemos la triste al principio Para que así Luego ya Todo lo que venga Se ha rodado Pero Estas cosas también Hay que comentarlas Y en esta En este índole de noticias No hay colores No hay banderas No hay equipos En esta estamos todos a una Hoy hemos sabido Que al menos en Europa Nisqy No tiene equipo Joder 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 Y ahora que hacemos A Superliga Nisqy a Superliga Nisqy a Superliga Murió la grieta ¿Qué os parece Rápidamente Toad ¿Qué te parece Que Nisqy Se confirme O confirme Él a su manera De que no tiene equipo Para la Lake Del año que viene Al menos para el primer split Luego ya veremos Creo que es una gran pérdida Para la liga Una gran personalidad No sé si Quizá tenemos la suerte De verlo un poquito Por meses de análisis Alguna entrevistilla Tímida Y tal La liga en la que juegue Evidentemente Subirá mucho Tanto el nivel Como Por supuesto La expectación Por el show Que Que da Evidentemente Es un jugador Que tiene ADNNA Es decir DNA ¿No? Tiene buen DNA Así que Ojalá que lo podamos ver Al otro lado Del charco Y poder seguir disfrutando De un genio Como los que ya no quedan No creo que esté la región Como para poder Permitirse el lujazo De dejar a esta gente fuera ¿No? Fire Estamos Tan sobrados Que podemos prescindir De Nisqy A ver A nivel Producto de Lek No Sinceramente Porque Bueno Esto ya se ha dicho Varias veces El producto de De Lek Es muy deficiente Especialmente Este año Y el anterior Han sido terribles Pero como jugador Te lo puedes permitir 100% Mira que Mira que mis laners No hay No hay una locura A nivel de Lek Pero Si hay gente Haciendo apuestas Como la de Vitality Que salía Que probablemente Iba a ser Chayek Y Y estás subiendo Riker otra vez Y estás apostando Un poquito más Por Por gente nueva Pues obviamente Esta gente A nivel mecánico De O de jugar Al videojuego Con Nisqy Se llega muy Muy poquito Karasu Dime Hay que Buscar un nuevo villano Porque ahora A quien le echamos La culpa Ya No A ver Pero no se trata Solamente De echar la culpa Se trata también De que Nisqy Si algo hacía Muy muy bien Era abrazar Ese rol Porque por ejemplo Karci Que es otra persona Que también es muy vocal En redes sociales Es como un agente Del caos Pero no es como Un villano Como tal Nisqy si que lo es Nisqy Queda eliminado Y luego te saca Y full sinvergüenza Como era Quedar sobre el agua Es ir al MSI O una cosa así Y se tiraba A la piscina Creo que era Una cosa de estas Que lo hizo En el MSI Todo este tipo de cosas Entonces Es que no es solamente Que a alguien Le puedas echar la culpa Es decir Es que es todo culpa de él Que Bueno en el caso De Mad Lions Koi también fue Por lo que fue Efectivamente Pero es también El coger Y abrazar ese rol Y decir Vale yo voy a ser Esta figura en la liga Yo voy a ser esto Y no creo que haya Nadie dispuesto Ahora hacerlo Porque tendría que hacerlo Un veterano O sea yo no creo Que encaje mucho Que suba Un rookie Y haga esto Entonces No lo sé Si queremos otro villano En la leg Va a tener que enfocarse De otra manera Va a tener que ser Yo que sé Algo en plan Caliste subiendo Y siendo como muy sobrado Como era rollo G2 Cuando subió Este tipo de cosas Habrá que verlo También hay que decir Que van a entrar Bastantes jugadores nuevos Lo que yo no sé Es a nivel carisma ¿No? Cuanto Cuanto van a traer A nivel deportivo Me da bastante igual No te voy a mentir Pero a nivel A nivel Crear narrativas Estar ahí Estar ahí y demás Me parece que a día de hoy No tenemos con que sustituirlo Niski Bueno a ver Yo creo que hay jugadores Que están Poquito a poco Pillando esa confianza ¿No? De los jóvenes Me recuerdo por ejemplo Que El mismo APA Por ejemplo Al principio No tenía ese Ese perfil ¿No? Y fue pillando un poquito Más de confianza Yo creo que jugadores Como Jacky Vlady Que son muy extrovertidos Y que Les mola también hacer ruido Yo creo que van a salir Lo que sí que es verdad Que es que desde la liga Desde los propios clubes El jugador Que de manera natural Ya le sale ser un poquito Así Como lo fue también En NA Hopping En su momento Y con sus compañeros Los tweets que ponían Las enteritas y tal Creo que se tiene que Saber potenciar ¿No? Porque jugadores Que ya de forma natural Sí que tienen un poquito Ese estilo Yo creo que hay que saber Canalizarlo Y aprovecharlo Aunque a día de hoy Lógicamente no tengan Esa imagen Y esa fanbase Pero sí tienen un potencial De crecer mucho Yo creo que Jacky 100% Tiene ese potencial O sea si la gente Lo ha visto en la Champions Cup O ha visto algún streaming Y todo ese rollo Es un tío Que da mucho mucho juego Pero sí que es verdad Que Que hay mucha gente Que Que hay en En LEC Que es Es muy aburrida Sí la verdad es que Un poquito de personalidad Falta en este En esta escena Para ir rematiendo un poco El tema ¿Cuál creéis vosotros Que es el destino de Niski? ¿Le veis más Probando en NA A ver si tiene alguna oferta? ¿O le veis más Por siguiendo en Europa Intentando Porque yo RL Sinceramente no le veo Pero le veis más Formando un poco parte Del producto de la LEC ¿Toad? Cuando salió Lo que De que se iba Jojopium O que lo echaban Más bien En el subreddit De Cloud9 La gente pedía Que vuelva Niski O sea que Ostras Lo echan de menos Cuidado eh Lo echan de menos Con Niski no llegaron Al mundial Ya pero bueno Al MS6 Con Jogeta tampoco Con Jogeta tampoco Ya Hostia Es que A ver También da la sensación De que en NA Muchos equipos Están yendo Por Roster Mucho más baratos Incluso los Históricamente grandes O sea Que un equipo Como Cloud9 Eh Hayas sacado Jojopium Por alguien Que va a costar menos Berserker No has hecho nada Por hacer un roster Tocho alrededor de él También le has dejado salir Sin Más O sea Ya está Vete Fichen lo que fichen Va a ser más budget Eh Sabemos que hay equipos Como siempre Que están intentando Hacer rosters Tochos ¿No? Pero que roster Tocho puede creer A A A Niski ¿No? Si no se retira nadie Yo creo que simplemente Va a haber reciclaje De jugadores de De NA Ya hay muchos O sea Los últimos años Ya apenas hacen Fichajes De imports De Europa O sea Usan los europeos Que ya estaban ahí Como Inspire que ya estaba Wipo que ya instaba Pero no están haciendo Imports como hacían antes ¿No? Entonces No creo que sea fácil Para él Quizá puede encontrar Equipo en algún roster Así de Tabla más Más baja Pero Es que yo creo que Hay ahora mismo Midlaners De sobra En NA Entre los que son De allí Y los imports Que ya hay Hechos Que no sé Si se va a ir Quad de repente A la LCK No creo O que Bueno mira Si traen a Jojopium Es un spot Interesante ¿No? Que quedaría Por ejemplo En NA Pero en general La misma La misma idea No sé si Habrá más equipos Que quieran animarse A hacer academias O algo por el estilo Porque creo que el modelo Ha funcionado bastante bien De hecho Los dos que lo tienen Que tienen academia Casualmente son en el top 1 y 2 De la liga Casualidad No creo que sea Y en general Es que no No creo que les dé Por importar Europeos Pero es que aunque Les diera Todas Fíjate O sea Tú mismo lo estás diciendo Está como todo el foco En academia Sin tú Subo a alguien Y Nisqy Es que ahí no encaja Ni con cola O sea Un problema de Nisqy También es que yo creo Que él va a buscar Un equipo que esté Más o menos bien O lo que sea Y No creo que hay Ningún equipo Que esté rollo bien Que pueda aspirar A Playoffs Bien Que digamos Apetece tener a Nisqy A día de hoy A lo mejor A ver A lo mejor Brasil Bueno Vitality lo consideró ¿No? Vitality lo tenía En consideración Eso te decía No más que Vitality Mac ¿No? A título personal La gente que apuesta Por estos jugadores Ya no son clubes Son gente que los conoce Y dice Quiero volver a esto A mí lo que me llegó Es que Mac Cuando le preguntaban Por Nisqy Decían Sí, sí Me encanta Nisqy Volvería a trabajar con él Al mismo tiempo Que él estaba buscando Midlaner Entonces claro Volvería a trabajar con él No tanto ¿Sabes? Si está en su mano A lo mejor como staff ¿No? Como staff puede ser Claro Si está en su mano Al igual no tanto ¿Sabes? Entonces no sé No creo No creo Veremos qué ocurre Con Nisqy Veremos dónde acaba Veremos si acaba En Europa O sigue en Europa De alguna que otra manera Si forma parte Un poco de algún tipo De contenido De la leg Veremos si va NA Veremos qué ocurre Veremos si acabará Alguna RL Está por ver Lo que vamos a ver ahora Gente ya es el primero De nuestros grandes temas Porque Se acabó el mundial Para Europa Por desgracia Se acabó La participación de G2 Que era la última Esperanza europea Como casi siempre No nos vamos a engañar Y tocaba Por supuesto Al acabar este evento La pizarrita de Romain La pizarrita De los entrenamientos La Copa Scrims De G2 Después de cada split Que casi siempre La estamos esperando Con ansia Porque como son Casi siempre O sin el casi Son equipo Que además Se va internacional Pues podemos ver Un poco Cuando se van A otras continentes O cuando se van A otras ligas A entrenar Y a practicar Y tal Contra quienes entrenan Un poco los hábitos Que siguen Etcétera Etcétera En las últimas horas Romain compartió Lo que ha sido La preparación Para estos Wolves Por parte Por parte de G2 Contra quien han Scrimiado Contra quien han Practicado Etcétera Y lo ha acompañado Con un poquito De texto Así que Vamos a leer Y nos vamos a detener Un poquito En los puntos Más importantes Para ver un poco Que nos ha contado O que podemos saber Dice Estáis en lo cierto De estar frustrados Por nuestra performance Otro año más Otro año más En el que Nos caemos En el que nos ganan Justo antes De los cuartos de final Mismos jugadores Staff Mejorado Mejores procesos Más victorias En casa Y El mismo puñetero Bilibili Que nos elimina Justo antes De digamos La parte importante De la competición Enhorabuena a ellos Clicaron mejor Y jugaron Más inteligentemente Yo quiero hacer Un poquito de hincapié En esta primera parte Que dice Mismos jugadores Un cuerpo técnico Mejorado Mejores procesos Más victorias En casa Para vosotros Y quiero empezar Por ti Toad ¿Cuál ha sido Si es que hay uno Y no unos cuantos Pero para ti ¿Cuál ha sido Uno de los mayores factores O el mayor factor Que ha llevado A este G2 A de nuevo No cumplir Con los resultados Esperados No lo sé A ver Yo creo que Lo que se nota Ya en G2 Es más que nada Esa especie De Pues de Resignación ¿No? Porque Tú ibas viendo El Lo que es el año ¿No? Llegas al MSI Lo haces bien Ganas absolutamente Todo Parece que Es un año En el que No es que venga Particularmente fuerte China Ves a Tiguan Que es el campeón Del mundo Y dices Hostia O sea hasta el campeón Del mundo No parece que está A un nivel muy alto Que sí que ves a Yengi Veías a Huangwa Incluso a Bilibili Y dices Vale estos equipos Son tochos de verdad ¿No? Pero daba la sensación De que era un año Donde sí que estaba Todo de cara ¿No? Porque además Habías hecho un MSI Muy bueno Habías ganado El top 2 De 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 China Le habías peleado A Tiguan Y dices Vale seguimos Progresando ¿No? Quizá para el verano Podemos estar Aún mejor Y al final Acaba siendo Un año En el que Aunque Hayas ganado Todo en Europa Sigues saliendo Con la sensación De que ha sido Un mal año ¿No? Y que encima El proyecto Ya ha llegado Como a su A su tope A mí lo que me da La sensación de Romain Sobre todo es que Ve lo que se viene En el futuro ¿No? Y lo que se viene En el futuro es Tenemos que volver A empezar Entre comillas ¿No? Porque tenemos Que hacer cambios Y este proyecto Que pintaba bien Al final No lo ha conseguido Que me garantiza A mí Que el próximo Con quien venga Vaya a ser Vaya a ser mejor ¿No? Y sobre todo Por el cómo Se ha producido Pues sobre todo La eliminación ¿No? Porque Entre que el sorteo Ha sido muy duro Que aún así Te has visto Muy cerca de ganar A Hangua Muy cerca de ganar A Bilibili Y yo entiendo Que psicológicamente Es complicado Asumir Que es que Da la sensación De que siempre Va a ocurrir algo Para que no puedas pasar Son cuatro años Cuatro Los que no ha pasado G2 de grupos Cuando Encima en muchos De ellos O en casi todos Eran como El cartel De mejor De occidente Mire Para ti ¿Cuál ha sido Un poco el factor Por el que tú puedas decir Por esto G2 No ha vuelto A pasar a cuartos A ver Yo creo que G2 Era un equipo Que podía ir a cuartos Perfectamente este año Es verdad El sorteo ha sido Muy duro Ha perdido Contra Bilibili Contra T1 Yo creo que no es Un mal resultado Creo que el peor resultado De G2 Ha sido la serie Contra T1 Que sentí que era Que fue bastante malo Y Creo que Tirando un poco por ahí El entendimiento Del meta Del tema Del nocturne Y tal En este mundial Les ha perjudicado Muchísimo Han sido Tres partidas Perdidas Por culpa de Por culpa De no entender De no entender La forma de draftear Y el meta De hecho El propio Dilan Falco Me salió ayer En Twitter Una entrevista En la En la que lo comentaba ¿No? Decía que Él no diferenciaba El El primer draft El de Oriana Nocturne Como un draft Estándar Y el del Yasuo Y el Silas Como un draft Como especial Como De ida de olla Simplemente Uno era Un draft bueno Y el otro no lo era Él decía que No tenía sentido El primer draft Porque Tú jugabas Nocturne Contra cinco campeones Contra los que Nocturne es malo Que es algo que ya Te pasó en la serie Contra T1 No sé cómo Tardaron tanto En hacer esa lectura Y que Sin embargo El siguiente draft Ellos jugaban algo Que tenía todo el sentido Del mundo Que era el El Silas El Yasuo Todo Herramientas Para ir hacia adelante Y Y Y hacer cosas Entonces yo creo que Esa lectura Extraña Les ha pasado bastante Factura En el mundial Karasu Si hay Mejor staff Si el roster No ha cambiado Y por tanto es mejor Porque de un año a otro Se conoce mejor Y por tanto debería ser mejor Si el proceso O los procesos Según dice Romain Han sido Más adecuados ¿Qué ha pasado entonces? Para mí Y esto es pura vibra ¿Vale? Pero es una cosa Que yo Sobre todo Cuando lo comparo Con equipos chinos Yo cuando hablo Por ejemplo De Top Esports De LNG De Bilibili Tengo muy claro A qué van a jugar ellos Porque Aunque cambie el meta Es como que dentro De los campeones del meta Ellos van a jugar Su estilo Y sus fortalezas Bilibili no se va a poner De repente A jugar Un macro a lo Genji Ni un early game a lo Genji El que ha querido cambiar Ha sido Diplas Por ejemplo De Corea Y mira lo que le ha pasado Eso no lo hacen Los equipos chinos No lo hacen Y LNG Recuerdo que ha pasado invicto El suizo Y lo ha hecho jugando A lo que iban jugando No desde este año Desde el año pasado Y eso ha cambiado jugadores Entre medio Entonces Yo para mí Hay una parte De G2 Que Ya me chirrió un poco En el documental Que hicieron Creo que fue en primavera Creo que fue en primavera Antes del MSI Que si alguien del chat Lo sabe Pues que me lo Corrija Pero ellos Hablaban mucho De que siempre llegaban Y tenían como una Muy buena lectura de meta Ya que se tenía que jugar Pero si tú te das cuenta De lo que hace G2 Es como que Empezaron el año Siendo un equipo De mucha escaramuza Han pasado por Han sido un equipo De un mid game Muy potente Y muy fuerte O de jugar el mapa Muy abierto Recordemos La final contra Mad Lions Coy Donde eran dos equipos Que querían jugar Como el mapa Muy abierto Y simplemente G2 Lo hacía mucho mejor Cosa que también En parte Es por Caps En la Season Finals En cambio Varios meses después Se convirtieron Como una especie De equipo De teamfights De no vamos a tener Un early game Muy proactivo Vamos a jugar Al 5 para 5 Y así es como Le metieron un 3-0 A Fanatic Y en Europa Pueden permitirse Estos volantazos Porque son mejores Que el resto El tema es que Luego llegas a Internacional Vas con tu sideline Que es como tu punto Más fuerte En ese momento Empiezas a perder Y la sensación Que me dio a mí Es que la lectura fue Esto es un meta De teamfights Así que vamos a buscar Algo que nos funcione Para teamfitear Más o menos Al nivel que lo hace China y Corea Y un combo Y un combo como Nocturnoriana Que es un combo fácil De ejecutar Te puede permitir En esa dirección Ahora Si los equipos De allí Han estado Todo el tiempo Desarrollando Una tec O dos tecs O por decirlo De alguna manera Como un par De cosas concretas Que son su arsenal A la hora de enfrentarse A otros equipos Si tú en vez de estar Desarrollando cosas concretas Estás dando volantazos Continuamente A nivel internacional Te tiene que castigar De alguna manera De hecho a mí Lo que me extraña Y creo que por eso Se nota que el resto De procesos son tan buenos Es que en Europa Nadie se lo consiga castigar Y da la sensación De que de un split a otro Pueden cambiar totalmente El equipo Y siguen siendo Los mejores de Europa Porque es que este equipo No ha dejado de ser El mejor equipo de Europa En ninguno de los estipos Siempre se ha dicho Que luego en scrim También hay muchas cosas más Que prueban Y practican Y que no salen Porque el año pasado Sí que había rumor De que por ejemplo Habían estado jugando Mucho en scrim Nautilus Top Y ese tipo de cosas El Galio lo practicaron Antes del MSI incluso El Galio contra Rumble Y acabó saliendo Pero sí que es un equipo Que da bastantes volantazos Y aún así Sí que Aún dentro de todos Sus volantazos Yo creo que sí que Tienen una identidad Lo que pasa Que no la refuerzan Porque cuando vimos El segundo draft Por ejemplo Sí que lo asocias más Vale esto sí es más G2 De alguna forma Con los counterpicks De Broken Blade Campeones en los que Puedan hacer buenas escaramuzas Que yo creo que al final La esencia de G2 Más o menos todos Cuando pensamos en G2 Es esa Y sí que es verdad Que dan muchos volantazos Tampoco sé muy bien Por qué Sí que yo creo Que da la sensación De que para ganar un Mundial O para hacer un buen Mundial Sí que tienes que Ser un equipo Lo suficientemente flexible Como para Poder cambiar ciertas cosas Y adaptarte Muy rápido Porque lo mismo Que hemos dicho Durante todo el Mundial Día a día Iba evolucionando el meta Sigue a lo mejor En la misma línea Pero los equipos En general Sí que han evolucionado mucho Creo que G2 Estoy de acuerdo a medias Con eso Porque G2 vino Con la lectura De los junglas AP Luego pasaron Al nocturne Oriana Y es verdad Que se quedaron ahí Como un poquito Atascados en eso Y volvieron A su estilo más puro En mitad de la serie Del último día Entonces Creo que hay equipos Que son muy de adaptarse A lo que pasa En el meta Luego tienes equipos Como T1 Que lo que hacen es Vale este es el meta En el meta que tenemos Voy a ver De mi arsenal Que puedo sacar Para que funcione bien En este meta Pero manteniendo Un poquito Mi esencia Y luego Pues tienes gente Como directamente Gen.G Que como sus armas Son básicamente Tener buenos fundamentos Cambiar un campeón Por otro No modifica realmente La cosa La forma en la que En la que juegan Que Chovy juegue Un Smolder O que pueda jugar Un mago de control No les afecta En esencia A jugar Como ellos juegan Simplemente En Teamfight Pues tendrá Un rol diferente Y ya está Pero a la hora De jugar el mapa Es esencialmente lo mismo Mire, Carlos ¿Vosotros estáis de acuerdo Con esto que comenta Toad? Yo solamente hay una cosa Con la que Estoy ligeramente En desacuerdo O sea es como matiz Más bien Yo lo que veo en Worlds Es que hay mucha evolución De meta Me parece que es evidente Porque vas viendo Como van cambiando Los picks Pero sí que Las prioridades Por ejemplo también Pero al mismo tiempo Yo lo que veo Y lo veo en el T1 Del año pasado Lo veo en el DRX Del anterior Quien ganó antes de DRX Fue Dwargaming ¿Verdad? ¿Ya es Dwargaming? Antes de DRX Sí Y en 2020 es Damwon Yo lo que veo Es como Con este parche Puedo imponer mi estilo Es decir ¿Qué cosas hay dentro De este parche Que me permitan potenciar Yo que sé Pues el early game De Canyon O los carries Con Canyon De Damwon En 2020 Y como jugaban Con Mid A lo mejor Los daves de early game O lo que sea Que hacía Edward Gaming En 2021 Este tipo de ideas T1 es el ejemplo Perfecto de esto Directamente dijeron No me sale de los cojones Jugar algo Que no sea AD carries en bot Y empezaron a jugar AD carries en bot En support Y se la peló Y con eso consiguen Imponerse Porque al final Es lo que se les da bien Es lo que tiene más talento Y es por lo que digo Que estoy ligeramente En desacuerdo Sí que va rotando el meta Y van cambiando las prioridades Y tú tienes que reaccionar a eso Pero no se trata de reaccionar Y decir cambio el estilo Se trata de reaccionar Y decir A ver con qué campeones Puedo reaccionar a esto Pero mantener Lo que hago de base Que al final El campeón es una ficha Que tú puedes intercambiar Uno por otro Pero si puedes más o menos Mantener los arquetipos Que utilizas Te resulta más fácil Replicarlo a lo largo De todo el año Todas las partidas Y evidentemente Pues masterizas Hay un estilo Sí pero este año Ha sido un poco complicado Con todo el tema De los junglas AP Y demás Ha sido Es difícil Porque hemos pasado Una capa más de profundidad Y es que es un meta Que también está condicionado Porque existe el cambio De líneas Y es una estrategia También Pero para mí El no poder mantener Algo durante todo el año Es especialmente Por todo el tema De los junglas AP Y los altes en medio Porque hemos pasado De un meta De No magos Pero de midlaners Que podías hacer plays ¿No? En Eko Ani Ari Leblanc Bla 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 Que teníamos a principio de año De ahí pasamos A algo rollo Ya magos Estándar ¿No? El Acer, Corki Acer, Corki Tristana Por ahí los tres Y luego hemos pasado Directamente a Tristana Aceri Lucian Solamente Medios AD ¿No? Y con los junglas Con los junglas AP La La Cira El Brand El Ilia Etc Y yo creo que la forma De jugar con Con estos campeones Que hemos venido jugando En verano A lo A lo que hay ahora O lo que había A principio de año Es muy muy diferente Estando de acuerdo Pero fíjate Y para mí Diplasquía Es el ejemplo Del error también Diplasquía Cuando todo el mundo Cuando Chovia estaba jugando Drive en medio A ellos les tenían Les tenían que banear Leblanc No, no No es que la siguiera jugando Es que se la tenían que banear Porque era un equipo Que costaba mucho Sacar los mapas adelante Hangualive No ha sido Por ejemplo El equipo más famoso Utilizando los APS Y hemos visto que Pinot Que creo recordar Que en la final Ya jugó Sejuán Igualmente Y jugó este tipo de champs Que lo que le permiten hacer Es esquipar campamentos Y buscar ganks Que es lo que hace Pinot Es lo que se le da bien Es lo que ha destacado En los últimos años Entonces Yo sí que mantengo Que es eso Evidentemente Dentro del parche Porque Si te han nerfeado Un campeón Y tu campeón No pega ni sellos Pues evidentemente No lo puedes piquear Pero Buscando Mantener arquetipos Sí que tienes que tener Como una estructura De decir Vale Este es el juego Que quiero plantear Así es como Entiendo que con estos jugadores Voy a sacar El mayor potencial Porque al final No se trata de jugar Al LoL Más óptimo Del numerito Más alto Se trata de Con los jugadores que tienes Poder hacer lo mejor posible Y G2 Ha estado muy cerca de ello Porque también Lo estamos planteando Como si G2 Se hubiera estompeado Que fue el tercer mapa Contra Billy Billy Que no fue tampoco Una cosa que digas Madre la Y de aquella manera Que a lo mejor Con otro sorteo Y eso no se puede Ignorar tampoco Que G2 Podría Podría haber pasado A cuartos de final Que luego seguramente Se han venido estompeados Pero a ver Yo es que en eso No O sea Es lo que digo Tampoco le doy Una importancia grande A donde han quedado Sino en comparación A lo que ellos querían Porque ellos mismos Te están diciendo Que no hubiesen celebrado Caer en cuartos Contra cualquier otro Asiático Así que para el público Que es la distinción Que yo creo que hay que hacer siempre Si hay una diferencia importante El colar equipos En cuartos o no A la afición le importa Y mucho Pero para el objetivo De G2 No hay mucha diferencia En cuanto a Ser o no un fracaso En perder Es que imagínate Que podría haberse dado Que ganan a FlyQuest Y en los propios cuartos Te toca Bueno Bilibili No porque estaban En el mismo pool Pero el NG mismo O cualquier otro Y te gana El NG Pues a ellos Yo creo que les hubiese dado La misma La misma sensación Entonces la comparación Yo creo que no la tienes que hacer Con el asiático Que está séptimo Octavo Porque creo que eso Da la sensación De que G2 De que G2 es mejor G2 le puede ganar Sin problema A Weibo A Diplaski Y demás Sino el objetivo es Y donde ellos se miran Es Como de lejos estamos De NG De Hangua De T1 Cuando están cerca A Suprime Que fue el 3-0 Que te metieron también En el MSI Cuando ya son rondas Importantes Y sin vuelta atrás Y de esos equipos Si que Estás lejos Entonces el enfoque Que hacen durante todo el año Es Mirándose en el espejo De esos equipos Y creo que Si que están Bastante lejos todavía Vamos a parar en este puntito Seguimos con lo que cuenta Romain Porque cuenta más cosas además Dice Bueno estamos tristes Porque no hemos podido mostrar Lo que hemos mejorado Ha sido un poco anticlimático El perder tanto en este escenario Donde durante todo el año Hemos ganado prácticamente Todos los partidos No hemos sido Lo suficientemente mejores Para Ir a escenarios más grandes Duele Pero al menos Nos hemos podido mantener sanos Que es una cosa que parece coña Pero los equipos europeos No sé si los asiáticos También les pasa Pero cuando salen de Europa Se enferman siempre ¿Vale? Siempre hay alguien que te dice Bueno pues venimos de este evento En no sé qué sitio Estamos la mitad malos Digo bueno pues nada En China también pasa mucho En China también pasa El siguiente punto Que yo quiero destacar Que comenta Romain Aquí podemos ver Si hacemos un poquito de focus En la segunda imagen En la primera En la segunda se ve un poquito mejor Aparecen Scrims contra los mismos equipos europeos Contra los equipos del play-in Algún que otro equipo europeo Que esté Por ejemplo De scrims Como por ejemplo Giants Que estará probando equipo Está el PSG Están los norteamericanos Y a partir del 29 de septiembre 3-4 días antes Del inicio del main event Del suizo Es cuando empiezan las scrims Contra los equipos asiáticos Digamos potentes ¿No? Y dice La preparación entera de Worlds Ha sido un poquito más tricky ¿No? Ha habido que ser un poquito más Habilidoso Para sacarla adelante De lo normal No desde un punto de vista Logístico Pero por ejemplo Estar en Berlín Nos ha permitido Tener un mejor control Del día a día Minimizar el riesgo De enfermar O también Nos ha permitido Mantener la mayoría De nuestras rutinas Después Visto desde un punto de vista Más Desde dentro Del juego Empezar El torneo Metidos en esta burbuja De scrims Con equipos europeos Y como scrims de NEA Nos ha permitido La parte positiva Esconder algunos de nuestros picks Contra los mejores equipos Pero también nos ha permitido O no nos ha permitido Mejor dicho Poder conocer Lo que los asiáticos Saben del juego Más tarde ¿No? Así que visto un poquito así Desde este punto de vista Hubiese sido Entre comillas Más beneficioso O es mejor ¿Creéis que es O como ¿Cómo decirlo? ¿Os parece que habría sido Mejor hacer No sé si una bootcamp Pero ¿Habría sido mejor Que el evento fuera En otro sitio Para que digamos G2 hubiese ido antes Y practicar Desde prácticamente El primer día Que ellos quieren Contra los mejores Y tener antes Un mejor entendimiento Del meta Karasu por ejemplo A ver No sé si mejor Entendimiento del meta Necesariamente Porque eso Bueno depende Como de varios factores ¿No? Pero porque Si te vas a Asia No necesariamente Vas a entrenar Siempre contra Tijuana O lo que sea Creo que es como Más relativo Pero sí que Cosas como Entrenar la solo Q coreana Yo creo que es una cosa Que siempre va a beneficiar Y yo creo que El estado de forma De los equipos europeos Tampoco ha sido El mejor Incluso a nivel mecánico Entonces A ver A mí me habría gustado Pero sí que es verdad Que tiene un riesgo ¿No? O sea No es simplemente Me voy a Corea Y me meto esteroides Y vuelvo ahí Mazadísimo Que parezco Fire Diablo Te vas a Corea Y a lo mejor Te pones malo Entonces No creo que haya Una respuesta absoluta Creo que tienes que Valorar en todo momento Creo que G2 Ha sido un equipo Que este año Ha sido muy castigado Por los viajes Recordemos que fueron A Sports World Cup Arabia Saudí Y volvieron todos malos Entonces Yo entiendo Que a lo mejor Digan Vale Preferimos quedarnos aquí Entrenar contra los de aquí Y tal No vamos a estar Tanto on point Mecánicamente Pero por lo menos Nos permitirá Controlar Todo lo que haya De fuera Yo es que no te he dado Una respuesta Absoluta Baxter Honestamente No sé si con el tiempo Que había Desde Leg Finals Podías Ir a Corea Ponerte on point Volver Sabes Si te pones malo En el camino ¿Qué pasa? Tú ahora O sea Esa pregunta Nos la hacemos Porque sabemos El resultado Con la info Que tenías Al principio Me parece Una decisión Razonable Sabes que van a venir Sabes que en principio Mira la primera ronda Del suizo Vas a poder estar Relativamente Tranquilo Y experimentar Ver como está Un poquito el meta Vas a tener días Para Investigar Y esto Cuando lo hablamos Con otros entrenadores Te dicen eso Gran parte De lo que haces En el mundial Por supuesto Que tiene un impacto La preparación Y ahí es donde Muchas veces Cambian Equipos como LNG Que no ilusaban Tanto De repente Te pones top 2 Y juegas mucho mejor Bilibili Parece que ha tenido Un inicio muy malo Y no se han podido adaptar Pero en general Gran parte De lo que has hecho Es la base Que tienes De todo el año Entonces yo creo Que tú valoras El riesgo Recompensa De decir ¿Qué pasa si me voy A Corea? Y con la info Que tenéis al principio Me parece razonable Ahora bien Como has perdido Y no te ha ido bien Es cuando empiezas A pensar ¿Y habría cambiado algo Si hubiese ido A Corea? Pero claro En el momento En que toma la decisión No sabes Cómo va a ir El mundial Yo creo Que la parte Del entendimiento Del meta Diferente Entre los asiáticos Y nosotros Es por dos factores Una Ellos tienen su propio estilo De cómo jugar al juego Cada equipo Y el nuestro Es diferente Y dos Cuando nosotros Cuando estamos Screamando Preparando el mundial Estamos jugando Seis partidas al día Y ellos están jugando Doce Por lo cual En doce partidas Te da Te da tiempo A probar más cosas A testear Diferentes campeones Y a venir con una Perspectiva diferente De lo que tú Quieres jugar O sea Para ti un poco El tema no es Contra quien Porque claro Yo te quería preguntar Tú esto de Screamear en Europa Si ha tenido para ti Más pros que contras Entonces para ti Según lo que yo quiero entender Y ahora me lo aclaras Para ti el problema No ha sido Poder entrenar Más o menos tiempo Contra los mejores Si no sigue faltando Mucha práctica Yo no creo que sea Simplemente el problema Pero yo creo que Que es uno de los Principales motivos Por los cuales son Mejores que nosotros Porque ellos Todos los procesos De cómo jugar el juego Los tienen Automatizados Y les sale solo Tú ves a G2 Una partida por delante Contra Bilibili La segunda Hay un momento De la partida Que están 4 o 5 Cas por delante Están 2 minutos Sin hacer nada Eso Bilibili Hanwa Genji Un equipo De verdad No está 2 minutos Sin hacer nada Eso es verdad Y eso es Porque No tienen que pensar En lo siguiente Que tienen que hacer Es mi Es mi punto de vista Mi teoría ¿Vale? Porque ellos juegan Mucho más Y esos procesos Los debaten Día a día En vez de 3 veces 6 veces Y están en situaciones Similares En vez de 2 o 3 veces 8 veces En resumidas cuentas Fire Una de las grandes diferencias Que hay con esto Es que Los jugadores Que durante todo el año Están sometidos A esas teamfiles De más nivel A esa toma de decisiones Constante Donde Si hago un teleport mal Me van a castigar O voy a perder la partida Muchas de esas decisiones Se convierten En automatismos ¿No? Y eso te libera mucho más Tanto a nivel mecánico Como a poder centrarte En otro tipo de decisiones ¿No? Cuando cosas básicas De macro Cosas básicas De fundamentos del juego Los has transformado En automatismos La libertad que tiene tu cabeza Es mucho mayor Yo ponía el Es la analogía De como cuando tú vas a conducir ¿No? Y aprendes Cuando tú estás aprendiendo Todo lo que haces Tienes que hacerlo De forma consciente ¿No? Te subes al coche Y tienes que mirar Pues eso ¿Cómo pongo El retrovisor? Que esté todo bien Que no esté echado El freno de mano Que cuando gire la Tal No esté metida a la marcha Cuando salgo Siempre tengo que pensar En mirar el intermitente Luego llega un momento En el que Todo eso Lo puedes hacer De manera Automática Y consciente ¿No? En el LOL Es un poco Lo mismo ¿No? Y yo creo que lo ves En el documental De Madagascoy Pasa algo parecido ¿No? Sí Cuando tú estás aprendiendo Conceptos como Oye ¿Cuál va a ser mi posicionamiento? Para mantener una posición En el río Cuando tú estás jugando La partida Tienes que estar Conscientemente Pensando en eso Si estás centrado en Tengo que estar En este pixel Que nadie pase de aquí O tengo que pensar En cómo puedo Hacer algo de espacio Para meter el guarda aquí Y lo tienes que hacer De manera consciente Vas a jugar Infinitamente Peor Entonces Eso es básicamente Lo que Lo que pasa mucho Y una de las cosas Que yo creo que Negar que es un Hándicap Para Occidente Es Que es ridículo También Y hay que asumir Que esto es Es así Y trabajar en torno a ello Karasu Creo que quieres añadir algo Cuéntame Sí Me viene muy bien Esto que ha sacado Toad porque También va relacionado Con una cosa que comentó Eslizan aquí En el stream De Espor Maníacos En Wolves Recuerden cada vez Que Wolves Hay Espor Maníacos Estamos dando Todos los partidos Pero Me viene muy bien Porque una cosa Que Bueno Lo primero Lo que se ve en el documental De Mad Lions Hoy Es Belcet comentando A los jugadores Que su forma de ver El juego es la incorrecta Porque se centra Muchas veces En cosas muy mecánicas Y no En partes del concepto Del juego Y Lo que me da la sensación Que le ha ocurrido A Mad Lions Lo hablaremos otro día Sobre todo Cuando podamos tener Alguien aquí Para preguntárselo directamente Es que Se han encontrado Con cómo juega Cómo juega Por ejemplo Cualquier equipo Coreano Cualquier equipo chino Holdear spots Se los han comido Se han dado cuenta Que no hay mecánica Que valga Porque te están Papeando a fundamentos De juego Y los jugadores Se han dicho A carallo A carallo Que da igual Si consigo hacer El combo perfecto Con este campeón tal Porque es que no me dejan jugar Porque es que de repente No tal Eso también va muy ligado Igualmente Te puedes salir No te puedes salir Pero no lo vas a poder ejecutar Porque no te van a dejar Llegar a ese momento En el que puedas jugar La teamfight De esa manera específica Porque te están ocupando Las zonas del mapa De una manera Porque te están guardando De una manera Porque tú no estás Podiendo jugar Etc Y en gran parte El bajón de Mad Lions Coy viene de Precisamente Rellenar estos Que yo creo que Fire lo ha explicado Perfecto Estos agujeros Que hay en el pensamiento De que Llegan al midgame Y hay dos waves Que están en plan Y ahora que hacemos Pues bueno Pues vamos a farmear Vamos a pushear Me voy a maquear ahora Tengo para un ítem Vamos a mirar Ahora me voy a hacer Este campamento No sé qué Y eso en los equipos Chinos y coreanos Cuanto mejores son Más lo ves Es pum 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 Esto Ahora esto Ahora esto Puseo esta oleada Porque quiero esta presión Porque quiero este ward Porque quiero tal Reset Pum Y es súper claro Que es lo que quieren conseguir En cada momento Con cada oleada O sea es a un nivel Demencial Pero es lógico también Porque estamos hablando De lo al máximo nivel Y luego lo que comentó Es Lizanne en el co-streaming Es que sí que da la sensación De que aquí se plantea Como Qué campeones están OP Y con esto Vamos a construir Composiciones que funcionen bien Mientras que Por lo que da la sensación Que ocurre en China En Corea Es Queremos aplicar Estos conceptos Que son como base del juego De el juego funciona De esta manera Y quiero aplicarlo así Qué campeones Puedo utilizar De todo el roster de campeones Cuáles son los mejores Para conseguir estos objetivos Y que me beneficien Este playstyle Concreto Y para mí Eso marca mucho la diferencia Porque ya la manera de pensar Es completamente distinta Cómo vas a plantar el juego Es completamente distinta Cómo vas a entrenar Es completamente distinto Porque ya no va a importar Si has dado La WQE De Leblanc Lo que va a importar Es si estabas en la posición En la que tocaba En el minuto que tocaba En el momento que tocaba ¿Alguna cosa a decir? O si lo dice O si O nos ha quedado clarinete Gente No, yo creo que Es un Es un poco eso Lo que pasa es que El proceso Y esto No recuerdo Bien cuando lo explico También Pochi alguna vez Es que El primer paso Es Es el descubrir El conocimiento Que te falta Una vez que ya lo sabes Y lo puedes entender Porque Melzer se lo ha explicado Y ves cómo se lo explica A Supa Porque es aquí No aquí Etcétera Una vez que tú Lo puedes llegar a entender Cuando tú lo vayas a aplicar Es eso Te va a costar mucho Porque lo tienes que hacer De manera Consciente Y Lo que me preocupa Es un poco eso No sé cuánto va a tardar Ese proceso De Aplicarlo Conscientemente Hasta que tú Puedas llegar A convertir Muchos de esas cosas En En automatismos ¿No? Y Si solo lo hace Un equipo Tampoco sé si Como región Vamos a A Avanzar Yo entiendo que No todo Pero muchas de esas cosas E2 también Trabaja con ellas ¿No? Pero Sí que es un enfoque Y una forma de Oye Cómo tengo que trabajar Que es muy diferente ¿No? Y que Sacrifica evidentemente El corto plazo De De manera lógica Porque Capacidad mental ¿No? De O de Incluso En el día a día De la práctica De preparar Diferentes estrategias De preparar Diferentes picks Etcétera Etcétera Lo vas a sacrificar Para poder Masterizar Todos esos Conocimientos Y esos fundamentos Yo tengo mucha curiosidad Por ver Cómo Cómo va avanzando La cosa Y eso Cuánto se tarda En el Camino Medio O intermedio Cuando estás Asumiendo Y estás Empapándote De ese conocimiento Qué rendimiento Real Vas Vas a dar Porque Uno de los motivos Por los que Muchos equipos No quieren recorrer Este camino Es porque sabemos Que aquí El rendimiento Tiene que ser Inmediato Y Nos guste o no Mad Lions Coy Entre comillas Ha gastado Ya un año Que no lo ha gastado Realmente Porque creo que El rendimiento Ha sido bueno Pero la exigencia Que te van a poner Es de Para toda la gente O casi todo el mundo Mejorar De cara al año Que viene Cuando A efectos prácticos A la hora De trabajar Muchas cosas Si que estás Haciendo como Una especie De Semi-reset Porque Vas a trabajar Con un enfoque Distinto Entonces Muchas cosas Te valen De lo que has aprendido El año pasado Por supuesto De rutinas De cómo solucionar Cuando ocurren Problemas de mental Y demás Pero Va a ser duro Y va a ser Complicado Y van a tener Que currar un montón Para poderlo sacar Adelante Y ojalá Que Que lo puedan conseguir Creo que lo de Romain No comenta No comenta mucho más Dice que finalmente Han perdido más partidos De lo normal O más partidos De lo que Más acostumbrados Están a hacer Que eso Pues les ha Puesto los pies en el suelo Y les ha ayudado A la hora de Identificar mayor Sus fallos y tal Pero también Evidentemente Les ha estresado más Y les ha provocado Más incertezas A la hora de Trabajar un poco Él cree que han dado Mejor pelea Que el año pasado Creo que Estamos de acuerdo También el camino Se lo ha puesto más complicado Supongo que eso ayuda Pero que pese a todo Se quedan muy lejos Muy lejos Matiza De poder luchar Por aquello que Ellos quieren luchar Así que Cierra con un Nos preparamos Para 2025 Hasta aquí este tema Pero No cambiamos de equipo No cambiamos de equipo Porque ahora sí Toca Amigos y amigas Sí Sé que lo estabais deseando Sí que Sí que lo estábamos deseando Pero voy a aclarar Un poquito de esto No cambiamos de tema Porque amigos Toca hablar de mercado De fichajes Toca hablar de G2 Porque Todo esto que ha contado Romain Está muy bien Pero yo me quiero quedar Con la última frase Que dice que Toca prepararse para 2025 Y parece que G2 Ha empezado ya A trabajar En 2025 Porque Y arrancamos así Ya Con todos los equipos Metidos en el meollo El mercado de fichajes 2025 Según Anonymous Y según Ship Esports Jaik Y Miki No van a continuar En el equipo Y G2 Les habría Puesto en el mercado O les habría dicho que Se busquen un poco la vida Y además Sin buyout Es decir Aquellos equipos Que les quieran No tienen que pasar Por ningún tipo de caja No tienen que pagar Nada más que bueno Pues los contratos Que le saquen Estos jugadores Pero no tienen Cláusula de rest Por lo tanto Los equipos Que mejor Oferta económica Oferta deportiva Oferta lo que sea Se podrán llevar Llevar perdón A Jaik O a Miki O a lo mejor Algunos se llevan los dos Así que Ahora sí Mercado de fichajes O bueno Quién sabe Mercado de fichajes arrancados Fire Para empezar ¿Qué te parece la noticia? Jaik y Miki Libres O buscando equipo A mí me parece entendible Me parece bastante entendible Creo que ya Jaik desde verano Había estado flojo Creo que Según daño de Jaik Te has dado cuenta Que no ha progresado Como tú querías Esto es algo Que he comentado yo Varias veces Jaik es un tío Que las manos Las tiene Y tú lo has puesto Al lado del mejor jugador De Europa Que es Caps Y al lado de un equipo Que sabe de LOL Que en el cual Te vas a poder desarrollar Bastante Y para mí Jaik El desarrollo que ha tenido No ha sido el que tú esperarías De alguien en un equipo De este nivel ¿Vale? Tú esperarías que alguien Que está en un equipo así Absorba el conocimiento Y lo aplique De una manera Mucho más rápida ¿No? Porque estás con lo mejor De lo mejor Entonces yo creo que Jaik Ya se olía un poco También viendo La Champions Q Que estaba un poco Más desconectado del equipo Y que Y que era algo Que iba a acabar pasando Lo de Mikik Sí que me ha sorprendido Un poco más Porque creo que Supports buenos En En Lek No hay una barbaridad Es verdad que Está la Brog libre Estaba la La opción de Parus Pero Pero creo que Creo que Que Mikik sigue siendo Por lo menos Top 2 Top 3 Independientemente De que haya jugado Más o menos mal Si te llevas a la Brog ¿Es un upgrade? No creo Puede Puede que el desarrollo De la Brog En ese equipo Sea mejor Y acabe siendo mejor Que De lo que ha sido Mikik Pues sí Creo que el tema de Mikik Estaba más relacionado Con la performance Del mundial Y Y los últimos meses Que 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 del resto del año Primeras impresiones Jiki Perdón Joder Jiki Mikik y Jike En el mercado Los Jikis Los dos están en el mercado Ya estás Ya he hecho la fusión Son los Mejis ¿Qué te parece En estos dos juegos O qué te parece El hecho de que G2 No vaya a contar Con ellos dos A ver Es que El que iba a haber cambios Era evidente ¿No? Por el hecho de que Es un proyecto Que Segundo año Segundo año No ha progresado ¿No? Al menos En cuanto a resultado Y Sí que quizá Como juego A mí me parece Que venían Siendo más equipo Por lo que había pasado También en el MSI Que en el Que en el anterior Pero Sigues estando muy lejos De Del objetivo ¿No? O sea A partir de la base De que vas a cambiar algo Luego te tienes que hacer La pregunta de A quién y por quién ¿No? La elección De los que De los que salen Creo que Compromete Poco Creo que Jaik No condiciona en nada La forma en la que juega El equipo ¿No? Es decir Creo que puedes poner A otro jugador Y como dice Fire Teniendo a Caps Ese estilo Lo vas a poder Más o menos Mantener Y yo creo que también Es un poquito por eso ¿No? Porque Es indudable que Jaik Ha progresado Respecto a Cuando llegó Pero probablemente La sensación que tienen Internamente es Vale No estás progresando más Has llegado a Tu tope En cuanto a Pues Ver el juego ¿No? Tener esa visión Saber dónde tienes que estar Y Lo que es el role Fundamentalmente Creemos que ya no vas a progresar más Y lo que tú nos estás dando No va a ser suficiente Para poder Dar el salto de calidad Que Que queremos ¿No? El problema que tienes Es que es ese ¿No? No es que tengas mucha facilidad Para cambiar por algo Que De manera inmediata Sobre todo Lo vaya a A mejorar ¿No? Entonces Las opciones que tienen son O Pagar a un buyout Por Razor Que creo que sí que puede ser Rendimiento más o menos Inmediato Una vez se aclimate Al equipo O Lo que la gente entiende Que es pues Una especie de reset ¿No? Vuelvo a pillar a alguien Rookie Que venga de RL Vuelvo a reiniciar Ese proceso Entendiendo que quizá A lo mejor viene Si es Skium O lo que sea Con una base mejor De la que tenía Jaik Y que eso Eventualmente pueda superar Lo que está ahora mismo Ofreciendo Jaik Porque se piensa Desde dentro Que ya no puede mejorar más ¿No? Y en el tema De support Sí que es un poquito Más extraño Porque durante la mayor Parte del año Yo creo que sí que ha sido Considerado Mikix Como el mejor O al menos No se percibe Como un problema ¿No? No es un jugador Que incluso en los momentos En los que tú has estado Peleando de tú a tú Contra los asiáticos Sientas Vale Mientras tenga a Mikix A este nivel No pudo ganar ¿No? Porque de hecho en el MSI Con la Poppy Tuvo buenas partidas Y es un jugador que Ya te ha demostrado Otras veces Que puede estar al nivel ¿No? Y que no te va a lastrar Cuando juegues contra Los mejores equipos Del mundo ¿No? Sí que es verdad Que no está en su prime ¿No? No está siendo Su mejor época Pero recuerda un poco La otra vez que salió también ¿No? Realmente existe Un jugador Ya no como en el caso De Jay Que te garantice Rendimiento inmediato Mejor que Mikix Sino Hay algún jugador Que tú interpretes Que tiene potencial De superar el máximo Que te ha podido dar Mikix Si elegido es la Brov Entiendo que crees Que mecánicamente Es mejor Y que cuando tal Va a poder ponerse al nivel Pero upgrade inmediato Yo es que no No lo veo O sea Tiene que ser cambios Por estos jugadores Han llegado a su tope En su tope No podemos ganar A los asiáticos Por lo tanto Aunque a corto plazo Podamos fichar jugadores Que sean peor Necesitamos que tengan Un potencial de superarle Y ya nos ocuparemos De desarrollarlos Para que lo consigan Carasu Yo quería preguntarte Sí No sé si un poco Lo que A coalición de lo que Comenta Toad Pero Entonces teniendo Que también he escuchado Que asientes y tal ¿Cuál crees tú Que es el detonante Principal Que lleva a G2 Hacer estos cambios? Porque claro Es difícil pensar En un equipo Que decide hacer cambios Prácticamente en la mitad Del roster Dos jugadores de cinco Cuando es un equipo Que lo ha ganado Todo en Europa Más que el año anterior Es decir Si has ganado Más que el año anterior Has sido más dominante Que nunca En Europa Y en Worlds Aunque te hayas quedado Prácticamente En la misma fase Has dado más pelea Y una mejor imagen ¿Por qué G2 Crees que hace estos cambios? A ver Con Mikix No lo tengo del todo Claro Intuyo que Se han dado cuenta De algo A nivel A nivel gameplay Porque si quedaba La sensación De que Lavrov Lavrov mueve Mucho BDS Y es como Es otro de los que Tiene mucha sinergia También con su jungla Que ha sido también Uno de los mayores fallos De G2 A lo largo de Sobre todo De esta mitad de año Desde la mesa Y hacia aquí Ha sido una cosa En la que se ha visto Que claramente Han tenido problemas Y a lo mejor Ven algo en Lavrov En ese sentido Ahora En cuanto a Jaik Yo sé que hay gente Que le defiende mucho Sé que hay gente Que dice Que se papea Todos los junglas De la LEC Que siempre ha sido El top 1 ¿Cuántas copas tenés? Dicen con el tema De Razork y Jaik ¿Cuántas LECs tenés? Bueno Si le sumamos al contexto Que Jaik No solamente ha estado Al lado Del mejor jugador De Europa Que recordemos Jankos en 2020 También le mejoró Muchísimo de golpe En el Mundial Y es como Vaya Que cosas Los junglas de Caps Parece que evolucionan Una locura A lo mejor Tiene algo que ver El año pasado Había coms En las que se oía Caps Estar caleando El passing del jungla de rival Para que nos demos cuenta De cuánto maneja de jungla Este señor Pero ya más allá de eso Yo tengo entendido Que han probado Por lo menos Dos Posicional Coach Para Jaik A lo largo de este De verano hasta ahora Puede que haya habido Alguno más Puede que hayan habido Tres Pero dos seguro De hecho luego hablaremos De uno de ellos Porque salió a Twitter a hablar Pero dos ha tenido seguro Eso quiere decir Que lo han intentado todo Que realmente Han estado poniendo Mucho hincapié en eso Y chicos Es que no hay manera O sea Lo has tenido todo No es que estuvieras jugando A la ley con ruedines Es que estabas jugando Con una Estabas jugando Yendo en una moto En la que te llevaban Tú estabas en el sidecar Sentadito Mientras los demás Te arrastraban a ganar títulos Y mientras los otros junglas Tanto el yo ya como Razor Que yo creo que son Los otros dos Con los que podrías comparar Son mucho más líderes De su equipo Y llevan mucho más La batuta de su equipo O sea Es como el caso Completamente opuesto Así que no sé Yo con Jaik Es que lo que me habría extrañado A mí Es que se quedara Y aún así Cuando empezaron a salir Los rumores Porque recordemos Que aquí en Esport Maníaco Se informó Que existía el rumor De que estos dos Se iban a ir Nadie hizo caso Bueno Resulta que sí Ahora lo he dicho Sí, Piss Porque es un medio de verdad Por lo visto Nos llamaron locos Ahora que lo ha dicho Un medio de verdad Pues se ve que sí Y en el caso Y en el caso este Pues es que ¿Qué quieres que te diga? Es que Teniendo el contexto De que lo han probado todo Con Jaik Y no ha salido Es que como se iba a quedar Es que ¿Qué otra cosa querías? Era imposible que siguiera O sea Independientemente De lo que hiciera en Wolves O sea En Wolves se podía convertir En Cañón Prime Si quería mantener su puesto ¿Tú, Fire? ¿Crees que el detonante Es el mismo? ¿La razón es la misma? ¿O crees que también Hay un tipo de razón Detrás de Pues este roster Este bloque Que lleva dos años juntos Prácticamente Se ha visto que Hasta aquí y punto? A ver Has fallado dos veces Es normal que haya cambios O sea Cuando fallas una Ok Se puede dar otra oportunidad Dos seguidas Es que ya Otro año más Yo creo que Tienes que estar fuera Yo también Yo también Yo también lo creo Y la verdad es que Hombre No te voy a decir que duele Pero un poco sorprende Porque Y creo que habla bien de G2 Yo no sé si estáis de acuerdo Porque Luego hablaremos un poquito El tema de la región y tal Pero Lo fácil para G2 Sería quedarse con el roster Que lo ha ganado todo en Europa Y De hecho Prácticamente han hecho Mejor Si nos vamos a los números Han hecho mejor resultado Que el año pasado Porque hay una leg más de por medio Y el resultado en Walls Es el mismo La sensación en MSI Pero G2 hace cambios Pensando en otra cosa No, no, no El MSI te lo compro Lo de Ganar una leg más Vale ¿A quién coño le importa Que ganes una leg más? No, no, no Si yo estoy de acuerdo contigo Estás compitiendo con Fnatic Que no ha llegado al 2-2 en Walls Y con MDK Que se ha quedado al 0-2 en Walls Ese es el nivel Que está mostrando La leg en Internacional ¿A quién coño le importa Que ganes una leg más? Pues a todo el mundo Menos al G2 Por lo visto A todo el mundo Menos Menos al G2 Y yo os pregunto Empezando por ti mismo Carasu Que hemos terminado contigo ¿Qué nombres se te ocurren a ti? Para este G2 Porque, claro Prácticamente cada vez Que hemos traído nombres aquí No gusta a nadie Leyendo un poco el chat Todo el mundo Nos parece peor Todo el mundo Nos parece imposible De mejorar ¿Hay upgrades Individuales Para G2 En estas dos posiciones? Vale Mis dos nombres Van a ser Definitivamente No Skumon Y definitivamente No Labrov Y ya está Y ahí lo voy a dejar Cada uno ya Que piense lo que quiera ¿Por qué? A ver Backstreet Porque es evidente Porque es lo que se oye De los rumores O sea Como voy a pensar otra cosa Y además de Skumon De Skumon en particular He preguntado La ética de trabajo Es impecable En cuanto a lo que juega Y el perfil que tiene Se parece mucho A lo que quiera G2 Es que Es el match perfecto O sea Lo normal es que quieras Skumon Y Labrov Es básicamente porque Parus Al final se lo ha querido quedar BDS Pero lo que tenía pinta Es que BDS tenía Dos supers bomba Uno se le iban a quedar Y el otro lo iban a dar Y G2 está en plan Bueno pues el que quede Me lo llevo yo Y ya está Y no tengo problema Rescaten a Jonghyun Rescaten a Jonghyun Rescaten a Jonghyun Sí, sí, sí Bueno ha hecho Playoffs en Corea No, no jugaba Lo bencharon No ha jugado Lo bencharon Hay que rescatar a Jonghyun Hay que lo voy a traer a ese tío Yo quiero añadir una cosita Yo tengo un pelín de extra info Para esto Ya que me ha traído Estos nombres caras Me viene bastante a huevito Traer este extra de info Que ya Como os digo yo Son rumores Pero me lo ha Hecho saber una fuente Que considero bastante fiable Con esto no quiero decir Es por maníaco Os comunica que Os lo traigo como rumor Y que cada uno se lo tome Como 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 quiera O como tal Son las dos posiciones En jungla Ya os digo yo Que a falta de hacerlo oficial Está todo hecho Y todo atado Y todo hablado Con Skumont No hay vuelta de hoja A falta de firmar A falta de firmar Y anunciar ¿Vale? ¿Cómo se escribe eso Backstrike? No sé Pensa Te he puesto Digimon favorito Y puede echarle imaginación Y luego El tema del support El tema del support Según me han contado Está un pelín más Abierto ¿Por qué? Porque según me han hecho Llegar a mí El que más opciones tiene Por facilidades Por estar Sin equipo Por evidentemente El nivel que ha mostrado El Alec este año Es Lavrov No hay ningún tipo de duda Pero Hay Una pequeña posibilidad Y pequeña Y yo te diría Que bastante remota Porque Si me dejáis opinar Dos segundos Si el equipo Al que le han ofrecido Esto aceptara Para mí Se estarían equivocando Pero Hay un jungla Perdón Hay un support Que A AG2 Le apetecía Un pelín más Que Lavrov El cual De normal Pues no ha podido venir Porque tenía un año más De contrato Y ha subido O va a subir De La LFL A La LEC Pero G2 No Desfallece del todo En intentar ficharle Porque Según me han hecho llegar Había O habría Un pequeño intento De G2 De intentar Tradearlo Por Mickey Que es Parus Lo cual Ya os digo Que está Bastante complicado Porque Porque a G2 Lo que le gustaría Es tener Esquimont Y Parus Que es la dupla Que ha hecho brillar A BDS Academy Pero Lo que más nombre tiene O lo que más pinta De que va a ser Son Esquimont Y Lavrov Con esto sobre la mesa Os dejo opinar A ver Todo dependerá De si Parus Ha firmado algo Porque Parus Lo que tenía Era un año más Si lo subían A la LEC Si no lo subían Se podía ir libre Eso es lo que ha comentado Siempre Mauro Que si no lo promocionaba El propio BDS Era libre De poder ir A LEC Obviamente Entiendo que a RL No Que ya lo has promocionado Y ya Bueno Iba a decir Lo ha liqueado Pero sabemos que no es un leak Lo ha anunciado CP Sports Entonces Tiene pinta que No Que se va a quedar en BDS Lo podemos considerar Como tal Primero de todo Además de Lo poco que le hemos visto Porque evidentemente RL no pilotamos tanto Lo que sepáis O lo que os haya parecido Karasu ya ha opinado antes Toad y luego Fie ¿Qué os parece? Skumon por Jaik Evidentemente Creo que desde el primer día Uno No es upgrade Pero vosotros dos Toad primero ¿Por qué crees tú Que G2 se decanta por Skumon Habiendo tanto jungla De calidad en la LEC? Yo es lo que Lo que comento un poquito antes Yo creo que La otra Que es claramente Mejoración Ya lo intentaron en su día Con el Yoya Evidentemente Ni es fichable Ni ahora A lo mejor te ilusiona Tanto como Cuando ofreciste Creo que eran 800.000 euros por él 800.000 euros Que no lo va a llegar A ser nunca Poniendo todos los recursos De tu parte Que con lo que te da Jaik No puedes cumplir tus objetivos En internacional Y si los que ya están en LEC No son fichables Jaik no te vale Pues tienes que intentar Conseguir encontrar Al que a priori para ti Tiene el potencial más alto Para alcanzar El mayor nivel posible Y si que entiendo Que en ese perfil Puede encajar Skewmon Tanto por ética De trabajo Como por nivel base Al que en principio Va a llegar a la LEC Pues probablemente Sea la mejor opción Lógicamente No es ninguna opción segura Lo más safe Habiendo ganado todo Es quedarte igual Y sería lo que haría La mayoría De equipos Del mundo Pues que G2 No se conforma con esto Y si quieres mejorar Un porcentaje de riesgo Tienes que asumir Y parece que es lo que Que es lo que van a hacer A mi Mira Antes de que hable Fire A ver que le parece A la opción Skewmon Yo ayer leí una opinión De alguien A la que Me tomo bastante Bastante Seriamente Lo que opina de los jugadores Porque conoce muchos jugadores Y tiene mucha info De jugadores Que no entrena Y me dice Es un pavo de 20 años Con una dinámica De trabajo impoluta No da ni medio problema Challenger 1800 puntos Juega todos Juega todos los estilos De jungla Lo ha ganado todo En RL Y encima te hace Shot calling Fire Para mi Está sobrevalorado Matiza Yo creo que No viene A ser el El mejor Jungla De Europa Viene A tener Potencial de serlo Y la gente Está Está confundiendo Muchísimo No sé A mi en general Es que Yo tengo una cosa Con los jugadores Y es que O me transmiten O no me transmiten Y por ejemplo Con Ricker Me pasó lo mismo Cuando lo subieron A Mad Lions Y Que Venía A cambiar A Lech Y Que duró Un split En Mad Lions En su momento Yo creo que Skewmon Es un tío Con mucho potencial Pero Skewmon Viene a ser Lo que fue Ya cuando llegó Un proyecto De Un jungla Que Puede llegar a ser El mejor jugador De El mejor jungla Pero Tú Te traes un rookie Lo metes En el ambiente Correcto No que sería El de G2 Y a partir de ahí Lo desarrollas Yo sinceramente No espero que Skewmon Llegue y en el Winter Split Reviente No lo espero No lo espero Porque Creo Que Hay junglas Bastante mejores Que Skewmon A día de hoy Creo que Razor Que es mejor Creo que el Yoya Es Probablemente mejor Creo que Seo Es Igual Incluso mejor Probablemente Jaik A día de hoy Sea mejor Que Skewmon Pero El tema es Que tú lo que quieres Es que la progresión De Skewmon Sea mucho más rápida Que la de Jaik Y llegue a ser Mejor ¿Vale? Pero para mí No es El jugador Que va a reventar A la leg ¿Vale? Y... Entendemos que Eso también lo sabe G2 Sí Exacto Exacto Pero yo Yo lo digo Porque ve a la gente Vender a Skewmon Como El tío que viene A reventar La leg Ya A ver Yo en eso estoy Como medio medio Porque también es verdad Que bueno Por lo que he preguntado También te lo digo Aplica muy rápido Cuando le explicas algo Y eso O sea Va a tener El mejor entorno Para O sea Si realmente es bueno Entendiendo lo que le dices Y aplicándolo después Y ya tiene las manos Que las tiene Porque de hecho En Hispornmaníacos Hemos estado todo el winter Publicando el tema De los top 10 Pro players En Soloku En 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 E-West Y Skewmon Creo que estuvo Todas las semanas O prácticamente Todas las semanas Top 3 top 5 Una cosa de eso Que dices Siempre está muy arriba De hecho ha tocado Rank 1 Más de una vez este año Pero bueno Ya más allá de eso Si además tiene ese factor De Cuando le explicas Cuando le explicas Las cosas Y Entiende rápido Los conceptos Y los aplica rápido Ya estás ganando mucho Respecto a lo que parece Que ha sido Jaik Porque Jaik A nivel passing Es que no ha cambiado tanto Desde que empezó Ha mejorado mucho En otras cosas Divea mucho mejor En coberturas Es algo mejor también Pero En Champion Pool también En Champion Pool Es mucho mejor Pero Se nota Que no A nivel Lo que es mapa Le cuesta aprender O no han conseguido enseñarle Que puede ser las dos Puede ser que A él le cuesta aprender O que G2 no haya conseguido Pero Al final Tienen que hacer match Y Skewmon Por lo que yo he preguntado Tiene pinta Que eso sí que lo aprende Más rápido Entonces No creo que empiece Gapeándose todo el mundo En invierno Yo no creo que sea ese el tema Pero creo que sí que va a estar En un entorno Que va a favorecer mucho Que pueda llegar a ser El mejor jungla de la LEC No con facilidad Pero Que es un proyecto realista Pedirle eso Para mí el tema es ¿Es el mejor fichaje Que puedes hacer A nivel rendimiento inmediato? Imposible No lo es ¿Es el mejor jungla de RL Rookie O como tú lo quieras llamar O proyecto futuro Que puedes Intentar desarrollar? Sí Ya está No bueno va a haber Pero que entendemos Que el mejor es Razork ¿No? Claro Bueno claro Hombre yo supongo El tema es que yo creo Que es el mejor realista No sé cuánto Cuánto potencial Tiene G2 De decir Me llevo a Razork De Fanati Eso es Yo creo que contamos O quitamos de la ecuación A los que Ahora mismo no son Una posibilidad para G2 Con la razón que sea Si Ocelote Está manteniendo Ocho hijos según él No creo que le cueste Tanto Pagar el buyout De Razork No sé No sé cuánto valdrá Razork En su día El Yoya Pusieron dos millones encima Y luego Malayos dijo Que no Que era broma Que no se vente A ver Una cosa Es que yo estoy leyendo Muchas cosas en el chat No busca rendimiento inmediato No pero tampoco puede tardar mucho O sea Escuemon tiene que ser una cosa Que florezca rápido Que está en G2 O sea Estamos hablando de ir a un G2 No está yendo a Giants Donde bueno Jacky Eres un joven Con mucho talento Ven Poco a poco Si quedamos sextos Está bien Luego a lo mejor Pues eso Climbiamos un par de posiciones Lo que sea Que no Que no Que Escuemon Tiene que estar en verano Para mejor jungla de la liga Sí Yo sinceramente Yo pienso que le van a dar un tiempo A no ser que los resultados Vayan muy mal Yo creo que le van a dar un tiempo Parecido al de Jaik Quiero pensar Un tiempo parecido Pero el tema es que Jaik Si que el primer año Tuvo un desarrollo El problema es que Este segundo no lo ha tenido Efectivamente 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 Aparcando el tema de la jungla Ya hemos hablado un poquito De Skumont Ya hemos dejado claro Un poco que nos parece Os pregunto por El que Bueno Aquí un servidor os ha traído Que es el que más papeletas Tiene pinta de que Bueno pues Parecía tan claro Que le iba a fichar a alguien Rápidamente Cuando se supo que salía de BDS Y ahora de repente Pues parece que a lo mejor Está esperando a que le suene El teléfono rojo así Que es la Brof Y yo os quiero preguntar ¿Qué os parece la Brof Para sustituir a Miki? Toad A ver yo creo que Es un poco lo mismo ¿No? Realmente O sea Lo normal es quedarte Con Con Miki La gran diferencia Claro es que Tú eso lo puedes justificar En Skumont Por el hecho de decir Vale el tío es rookie No lo hemos visto en la leg El tema es que a la Brof Un poquito sí Pero yo sí que Me imagino que ellos Cuando ven jugar a la Brof Dicen Vale Estando en un equipo Que es claramente peor Yo veo cosas Que entendemos Que potenciándolo ¿No? Y trabajando Con Caps Formándolo en nuestro estilo Puede dar el salto de calidad Que le puede faltar a la Brof Para ser el mejor support De Europa ¿No? O sea Yo creo que sí que Viendo a la Brof Tú puedes intuir Que puede llegar un momento En el que Efectivamente Acabe siendo El mejor ¿No? El problema es que Tampoco creo que Vayas a necesitar A lo mejor Mucho 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 Más tiempo Y que Mikix Sí que podemos decir Que ha sido Un éxito En G2 Jake yo creo que Te ha cumplido No ha sido Una cosa terrible Como que Te lo tengas que quitar Porque sin él No puedes hacer Absolutamente nada Pero sí que creo Que tiene sentido Pensar que La Brof Puede tener Un techo Un techo más alto Y encima La diferencia Con Es que Creo que ellos Entienden Que el tiempo De adaptación ¿No? O lo que necesitas Tú trabajar con él Para que alcance Su pico Probablemente es Menos que en Esquimón Porque la Brof Viene de la leg Y de ya estar dando Un buen nivel En la máxima categoría Arasu ¿A ti qué te parece La opción de la Brof Y qué te ha parecido La Brof En este 2024 Y sí que es que Durante este año Ha dado razones Para que Bueno pues Si no está Mikix en G2 Sea él uno de los candidatos En los que G2 piense Para sustituirle A ver que muchas veces Ha sido Muchas semanas Ha sido el mejor support De la leg Que parece Parece que ahora Si no se olvida Pero para mí Es una de las claves Por las que funciona BDS De hecho Varias veces Y no solo yo Creo que más gente Lo ha dicho Cuando hemos hecho predicciones Ha sido Dependente Depende de cómo esté la Brof Depende de qué ocurra con la Brof Depende de que pueda liberar a la Brof Y todo este tipo de cosas Para mí Si es por calidad Es que no sé A por quién iría Si no A lo mejor Parus Es el otro defendible Pero no es una opción real Entonces Partiendo de esa base Yo me parece La opción Lógica Y natural Por parte Por parte De G2 Esports Sí que tengo algunas dudas Respecto a que Cómo va a funcionar Con Hansama Porque es cierto Que Hansama Es una persona Que le gusta mucho Tener recursos Y yo creo Que si van a pillar A la Brof Va a ser más Por una cosa De Hansama Que juegue más tranquilito La línea Que se pongan a dar vueltas Y que se pongan a controlar Junto a skewmon del mapa Con todo lo que le puede enseñar Caps Y ya hemos visto O sea Si a Lo diré Si a Jake le han puesto Un coach posicional O más de uno Porque han probado Con más de uno En todo el verano Han probado con dos o tres Les ha dado O sea Lo han invertido Para mejorar en ese aspecto A mí Yo no hay nada Que me diga Que G2 No vaya a hacer Exactamente lo mismo Con otros roles Para mejorar Y para sobre todo Poder moldear A lo que ellos quieran Porque al final Yo creo que todo va a pasar Un poco por La idea de juego De que tengan los solo líneas Fire A ti que te parece Tú que además Has tenido la Brof Y tal Le has visto muy muy Young la Brof Que todavía joven Pero tú que le has visto En sus inicios Que te parece la opción De la Brof para G2 Y yo cuando Cuando lo tuve Tenía 16 años Tú Eso fue Hace mucho mucho tiempo ya Sí fue sí A mí la Brof Es un tío que me gusta mucho Me gusta Creo que BDS Gran porcentaje del éxito Era gracias a la Brof En muchas ocasiones Entonces creo que Es un buen fichaje Es un tío que aún Queda por desarrollar Y Y no es mal No es mal Paying para el equipo Por así decirlo Porque tú al final Piensas que Mikis Pues está un poco Ya cuesta abajo Es un poco El análisis que tú haces Para cambiarlo Entiendo Entonces creo que La Brof Es un tío que Año a año Está jugando mejor Que Y lo mismo Meterlo en un Ambiente Con gente Currante Y donde te vas a poder Desarrollar Debería ser Muy muy bueno Para él Al final El G2 No importa Tanto el jugador Que metas Sino la La ética De trabajo Y que Y que sea Mecánicamente Decente Y al final Tanto Scrumon Como la Brof Son jugadores Que a nivel Mecánicas Son muy buenos Y que tienen Una ética De trabajo De Bastante buena Dentro de lo que cabe Para lo que es El resto de jugadores De League of Legends Entonces tú ya Te encargas De todo lo demás Yo creo que Cualquier jugador Que esté en G2 Se va a desarrollar Mucho más rápido O va a aprender Mucho más que uno Que entre en Cacor Por ejemplo Puede ser La verdad que La verdad La verdad Vale Y yo os quiero preguntar Porque esto Mucha gente lo comenta En el chat Y mucha gente Prácticamente es Lo que más Ha llamado la atención Aparte de los Que salen ¿Qué os parece? Porque imagino Que si hubiese Que si fuera a ocurrir Habría sido mencionado En la noticia Por tanto asumiremos Que no va a ocurrir ¿Qué os parece? Que empiece el que El que quiera Que dentro de los rumores Que señalan Sobre las salidas De G2 No esté Hansama ¿Quieres saber Lo que creo honestamente? Por favor Siempre Yo creo que saben Que Este año Caliste No lo vas a sacar Porque probablemente También por un import Ahí mecánico Como han hecho Otros equipos Yo creo que si no Cambian a Hansama Es un poco por eso ¿No? Porque Tú también quieres Mantener un poco El core Lo que es el núcleo Creo que todos sabemos Lo importante Lógicamente Es Los dos Solo líneas Caps Porque es Caps Y Brokeblade Es el capitán Y encima Creo que es el jugador Más en forma Ahora mismo Y Creo que es un año De puente más Para Hansama Es la sensación Que Tengo Sinceramente Yo Quería hablar de este tema De varias cosas Por favor Karasu Expláyate con Hansama Primero está el tema del contrato El contrato que tiene Hansama No sé que otro equipo Va a comprar Es una locura El contrato de Juanito Vale El El contrato de Juanito el francés Es un contrato Que no creo que vaya a pagar Nadie más el LEC Vale Eso para empezar Así que no es realista El tema de querer quitártelo de encima Porque O sea Le vas a pagar a ese benchado Y otro más Para que juegue No tiene pinta Miras el mercado Hay alguien que mejore Claramente a Hansama Que digas Cien por cien Lo va a superar Kaliste ya puede ser El hijo de De Ruler y Viper Porque si no O sea De los demás que hay en LEC No hay nadie que digas Claramente Va a superar a Hansama Y con este Claramente Puedo optar más Que con Hansama A Wolves Y Y luego yo creo que la gente Es eso Le está señalando mucho En parte porque Ha tenido momentos Que ha merecido ser señalado Pero con lo que hemos visto Últimamente De cómo ha jugado Yo creo que De hecho una de las cosas Que más me gustó De EG2 En Season Finals Fue cómo adaptaron El meta A lo que les gusta a ellos O sea La Ases Serafine Ellos fueron los primeros En sacarla ¿Por qué? Porque es una Botlane Bully Es lo que les gusta Jugar a ellos Ese tipo de adaptación Mira Se jugaba en la LFL Eso es mentira Los primeros Que las agarraron En LEC Pero bueno Eso Sí, no, no, no Pero bueno Me refería a la LEC No, no Si es por eso Seguramente En la LEC No, no Le digo que Ahí te ha pillado Cara a Serafine De los primeros En la LEC El matiz No, no, no Bueno ¿Sabes por qué Lo jugaron ellos En la LEC Los primeros? Porque escribían Contra BDS Academy Ya Me lo he imaginado Me lo he imaginado Me lo he imaginado Pero es a lo que voy Pero me lo he imaginado Pero es eso Que no hay nadie Que lo vaya a mejorar Claramente No hay ningún fichaje De hecho Cada vez que hay que hacer Un power ranking De ADC Es la casa De la Bernarda Esto O sea No tienes ni puñetera idea De cómo cogerlo Porque cada semana El mejor ADC Es uno distinto Son todos súper irregulares ¿Y qué vas a hacer? Tirarte a la piscina Con un cambio Marrón ¿Para qué te vas a meter ahí? Quédate a Hansama Si el año que viene Se abre otro mercado Ya explorarás ese mercado Pero a día de hoy No tiene ningún sentido El decir A Hansama hay que quitarlo Hay que quemarlo Porque me cae muy mal Porque no sé qué Ufile crees que están Haciendo un poco año puente Y que muera el contrato De Hansama Y ya veremos Qué pasa en 2026 Y irá por un Caliste O por otra de carry De turno Que surja potente Para mí lo principal Es que tres cambios No vas a meter Tres cambios Es ya cargarte El cómo funciona Todo el equipo No mantiene Esa Una parte importante Lo segundo Hansama es jugador Y modelo Ya está Por favor Los politos De Ralph Lauren Se los está quedando Porque si no Ralph Lauren Se va No por favor Lo tienes para Para las promos Eso es 100% O sea al final Todas esas cosas De Ralph Lauren Y tal ¿Quién lo hace? Hans O sea que no No hay otro Nadie otro Antes tenían Arregles Ahora ya Sustituido Pero yo creo que Realmente tú ves a Hansama Y no ves una de carry Que sea Mejor Bueno El problema Y el que yo entiendo También por lo que La gente le sorprende Que siga Hansama Y que hayan cambiado A otros Es por lo que hablábamos El otro día Que Hansama siendo Si no lo quieres considerar El mejor Top 2 Top 3 Está dos tiers Por debajo De los que verdaderamente Si son los mejores Del mundo El problema es que Tampoco hay nada Nada mejor Porque dices Es que si yo voy a competir Contra Viper Voy a competir Contra Elk Voy a competir Contra Pave Y demás ¿Cuál es mi arma? Mi arma es Hansama La gente lo ve y dice Vale Está complicado Jugar en ese Ya pero tu arma Podría ser Patrick Tampoco estás tan mal Si la razón Podría ser Podríamos estar peor Entonces Ostras Es durete chicos Es lo que hay Vale Pensad que no está tan mal Que Hansama estuvo A una E De pasar a cuartos De pasar a cuartos Las dos que hizo Tres para adelante Perdón por el gaño Las dos o tres que hizo Para adelante Elk No las hizo Hansama Pero bueno No pasa nada Hansama pensaba Que la tenía la E Estuvo a una E Y a un Elk Y a un Elk Estaba a una E Estaba a un reset Estaba a un resete Estaba a un resete Vale Y para chapar este temita Que evidentemente El tema de mercado Nos encanta Pero al menos Hay que aclarar un poquito Más de otras cosillas Yo os quiero preguntar Primero empezando por Venga empezamos por Miki Para vosotros El que quiera empezar Que empiece Que equipos Porque no me puedo creer Que ahora me diréis Ninguno Que equipos en la Lek Que equipos en la Lek Deberían querer a Miki Este Miki El que le hemos visto En 2024 Giants De acuerdo Que a Targamas Pero la pregunta es Debería Debería quererle Sí G3 del hype Por deber Claro O sea Targamas lo cambiaron Por Miki Por lo que sea Igual Entraremos en esta narrativa De que cada vez Que Targamas Tenga empleo Va a aparecer Miki Un año después Le va a quitar el empleo Y van a ir así como Va a ser Odoamne con Finn Pero en versión Vitality Bueno Vitality Reafirmó Fire A Vitality No le puedes quitar Hailey Sang Porque todo su En plan En teoría Shot Kalea Y el estilo Pasa por él Es el support Y que puso un tweet Big Mac O Vitality Diciendo La Golden Va a ser Karthi Hailey Sang Pero Miki Es el nuevo Hailey Sang A ver Acabas antes Acabas antes Por decir A quien no van a cambiar No van a cambiar A Álvaro Van a cambiar A Jun No creo tampoco Jun me extrañaría A ver Estando Miki En el mercado Tal vez Pero Mira Yo los únicos Que veo que puedan Ir a por Miki Son Hombre Hay tres equipos Que le falta support ¿No? Giants y Heretics Y Ellie ¿Quién va a jugar más? El derrope Porque Joelis ha salido Que va a jugar en Team Go Joelis ha salido Que va a jugar en Francia Nigma Galaxy Correcto Claro Si todavía no sabemos Qué tipo de proyecto Es Nigma Galaxy Vamos a suponer Que La cosa está Ilusiona Como ya sabéis Que me encanta Pero lo rumbo De Nigma Galaxy Es que quieren traer A una botla en China ¿No? Pero creo que ya no O de la LPL Pero ya no A China me refiero De la LPL Querían a A Dogdami Life ¿No? Era el rumor Era el rumor Malos como el demonio Sinceramente O sea Dogdami tiene una carrera Gracias a Peanut Y Entonces no sé O sea Yo personalmente A esos dos No los traería Vale Yo creo que Yo creo que Miki Va a tener juego El deck Sí A ver si no lo tiene Tío Es que está trolando Teniendo en cuenta Que quitando Anigma Galaxy Que no se sabe Qué tipo de proyecto es Nos quedarían Enetics y Giants ¿Dónde creéis Que Miki encaja mejor? ¿Puedo ser un poco cabrón Con la respuesta? No No Un poco no Tienes que ser muy cabrón Para mí Eh Donde no vaya Jike O sea ¿Crees Que no se entienden? A ver Creo que han tenido Muy mala sinergia juntos Entonces Y están compitiendo Y están compitiendo Por el mismo mercado Yo no los ficharía En paquete al menos Lo de que Karasu Le haga eso A su compatriota Es feo eh Le haga la traba A un compadre Estoy de verdad Hasta la polla Del rollo este De que no soy peruano Me cago en Dios No, no, no Pero lo digo muy en serio O sea Es que la sinergia De estos dos Ha sido muy O sea De verdad ¿Crees fichar Junglasu Porque se nota Que los dos No han sabido Compenetrarse en G2 Que es el mejor entorno Para compenetrarse? Hostia No sé eh Lo vería difícil Entonces No sé Tienen que competir Entonces Yo si Giants Por ejemplo Dice Quiero a Jike Yo no ficharía Yo no ficharía a Mikiks Vale Bueno Hay algunos equipos De los que podrían coincidir Al revés Si quieres a Mikiks Yo no ficharía a Giants De hecho creo que Giants Es el único equipo Por el que le podrían coincidir Porque los dos equipos Que pueden estar buscando Jungla o Support O buscan Jungla O buscan Support Porque Tibretti Ya tiene a Sheo Y supuestamente Carmai Corp Y supuestamente Carmai Corp Se va a quedar Contar Gammas Que yo en Carmai Corp No sé qué opináis Pero claro Jike se queda Entre Carmai Corp Y Giants Y seguramente Enigma Galaxy ¿Qué os parecen las opciones? Hombre Yo veo una muy clara Porque ahí la gente Le quiere mucho No sé cómo lo veis ¿Dónde le quiere mucho? Hombre En Francia Carmai Corp Ah vale Vale Claro No estuvo en el equipo Porque Jike salió del DLC Pero evidentemente Una gran parte De la fanbase Que tiene en Europa Por ser de G2 Además Es mucha gente De la NFL Que le apoya ¿Vosotros le veis En uno de estos dos equipos Carmai Corp Giants Con un papel Más protagonista Que el que tenía en G2? Hombre Vaya donde vaya Va a ser más protagonista Que en G2 O sea En G2 Comparte ese equipo Con Capsi Con Broken Blade Va a tener Yo diría que va a tener Bastante presión De hecho Jike Porque Claro Hay mucha gente Que está escéptica De cómo de bueno es Era realmente Todo cosa suya Le carrileaba muchísimo El passing caps Y demás O sea que Presión va a tener Y los ojos encima Va a tener seguro ¿No? Caco Arbio creo que Evidentemente es una opción A eso pues tendría que sumarle La presión De jugar en esa organización Que ya sabemos Que todo el mundo Pues Está Está encima Y Tampoco Tampoco hay muchos más Porque es que El problema Que ha habido Es que el mercado De los junglas Se ha movido Muy pronto ¿No? O sea ya han ido Cerrando a A Sheo y tal No se puede Rebotar Y acabar en En Giants Todavía hay muchos A ver yo creo que Yo creo que No está tan cerrado El mercado de junglas No pero Ahora En los próximos días En el momento En el que ya Abre G2 Es cuando se va a decir Todo ¿No? En el momento En el que Decida ya Donde va Es que a lo mejor En cuatro días Eso va a ser esta semana Esta semana Está cerrada la jungla Esta semana se cierra La jungla ¿No? Bueno A la que se cierra Es Tiumon ¿No? Quizá el futuro De Bueno Es Tiumon está cerrado Entiendo ¿No? El momento El que ha pasado Sí El momento El que se anuncia Sí Yo tengo curiosidad Por ver si esto Afecta al movimiento De Spica ¿No? Ya sabemos que lo dijo ¿No? Que estaba ahí la cosa Esperemos que ¿Tú crees que Spica Está ahí Toad Con la mano en el corazón? ¿Crees que Spica Está en la ecuación? Ha habido al menos Un equipo que ha pedido Bots de Spica Para Para estudiarlo Efectivamente Eso es verdad Eso lo puedo confirmar Eso ha ocurrido Eso ha ocurrido Fire Eso es cierto Es verídico Se han pedido Bots de Spica Eso es real ¿Los ha pedido Giants? Yo no me invento Las cosas ¿Los ha pedido Giants? He preguntado yo Sí ¿Fire? No lo sé Yo no voy a decir Que los ha pedido Eso ya que lo diga El que los ha pedido Yo no lo voy a decir Yo no los he pedido ¿Por qué? Porque yo no tengo equipo Si no Tú ficharías a Spica ¿No? Sí Tú ficharías a Spica Pasado Pasado No sé cuántos No sé cuántos Le pueden pagar a Spica Hombre No sé si ya se ha bajado Un poco de pretensiones Todas Pero Hombre Entiendo que sí Joder Él cuando estaba en LA Él iba por el Lambo Él iba por el coche Igual que se lo tuvo que bajar Inspire Y tantos jugadores ¿No? Lógicamente O sea Los salarios que se han pagado No se van a repetir Pero vamos Hansama El próximo contrato que tenga No será Tan alto El de Inspire Tampoco será tan alto El de Jojopio Donde sea No va a ser tan alto Como el de este año Es así ¿Has abierto el link? Por casualidad Estos que han pasado por el chat No, yo creo que ha leído a BB Caster Ha leído a BB Caster Ha leído a BB Caster Ha puesto BB Ha puesto BB A ver Lo digo yo Pero estoy citando BB Caster No, 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 no Y no, 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 que lo quiera leer Que vaya al voz Según mi sorte Lo digo yo Lo puedo jugar en Superliga Ya está Hasta ahí puedo leer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué por qué o no lo debo? No, 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 no Que nos van a joder No, no, no Esto no nos van a joder vivos Nos van a crujir Nos van a crujir Nos van a crujir Sí, exactamente Eso mismo Veremos qué ocurre Amigos y amigas Veremos qué ocurre con el mercado Veremos qué ocurre Si al final es Ski un montón o no Veremos si al final es G2 La Brofo o no Si Parus Dónde va Jai Dónde va Miki Pero desde luego nombres súper, súper importantes Y súper interesantes A este mercado Que vamos Van a cambiar, creo yo El panorama de la LEC Porque siempre que G2 se mueve Y hace cambios No los hace No, 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 no No hace pinceladitas de mercado No, G2 cuando se mete en el mercado Se mete de lleno a hacer cambios Así que Veremos qué ocurre Pasamos al siguiente tema No sin antes No sin antes, por supuesto Dale las gracias a la gente guapa y bonita Que se suscribe a este Nuestro Canal Porque es la gente que hace posible Que sigamos remando Y que sigamos tirando Palante con este canal Gente como Resio10 Como Free Como Frealaf 15 Como Califa JF 82 Como Abraza Árboles No es el Abraza Olivas Como Pollax Como Alberto 26 Como Lewisten Como Reis19 Como Naife 1995 Como Polinus Como Jojota Barra Baja 98 Como Alex Jefe 080 Como Gabi 98 24 Gente como Adri Cosway Gente Recordad que os pueden seguir suscribiendo Tenéis un link arriba en el chat Ancladito para vosotros Un pedazo de link para que os suscribáis Para que os dejéis el sub aquí Tanto si es el Prime como es el Tier 1 No tenéis excusas Estamos en Walls Los Walls Viene mucha gente invitada Viene mucha gente aquí A colaborar Viene mucha gente a comentar las partidas Para vosotros Para que os haga mucho más entretenido el producto Para que os guste más Para que tengáis más opiniones Más puntos de vista Y toda esta gente Amigos Hay que pagarles por lo que sea Así que los Walls Más que nunca Requieren de vuestra ayuda Así que Remen Tenéis por ahí un Tier 1 Tenéis un Prime Que se os ha caducado Que se os ha devuelto Y no habéis caído Aunque se os ha devuelto No habéis caído Porque no os habéis dado cuenta Y no os habéis dado cuenta todavía Porque habéis tenido la suerte De que no salte ningún anuncio Pero está a punto de saltaros un anuncio Y os daréis cuenta y diréis Leches Que soy caduquer con los Sportmaníacos Y yo estoy aquí apoyando todos los meses Dele cariños por Maníacos Métale gasolina Métale un pedazo de Tier 1 Métale un pedazo de Prime Y estaremos todos contentos Porque vosotros Además Porque nosotros Recibimos vuestro apoyo Y vosotros Además de no ver los anuncios Entráis En el fantástico sorteo De una camiseta Del equipo de eSports Que vosotros queráis Que hacemos Todas las semanas No cada mes Ni esas cosas No todas las semanas Todas las semanas Cada viernes Si estáis suscritos a este canal Entráis a participar En el sorteo De camisetas Del equipo de eSports Que vosotros queráis Que os puede tocar Siempre cuando tengáis El sub dado en este canal Vale o no Así que ¿Queréis apoyar Esport Maníacos? ¿Queréis no ver Ningún buen gran anuncio Especialmente cuando estemos En partido? ¿Queréis participar En el sorteo De la camiseta Del equipo de eSports? El que vosotros Es más os guste Que os puede tocar Suscribiros Suscribiros ¿Algún día me tocará? La Valencia Club de Fútbol La puedo pedir ¿Cuánto de eSports es eso? Solo versión eSports Claro Solo versión eSports Claro Por eso todavía No sé si es una reliquia ¿Vale? O sea No sé No sé No sé qué podemos hacer ahí No sé qué podemos hacer ahí Bueno Depende del nombre Que te pongas también Veremos si eso Si es posible Si es posible Nosotros gente Que vamos con un temita más Un momento Acabo de leer una cosa Que es Hablaréis de que aún No han ni salido del almacén Las camisetas de Wolves de MDK Para mediados de noviembre O principios de diciembre ¿Is that true? Ostras Dijeron Dijeron mitad de octubre ¿No? Metad de octubre ¿No? Hostias No sé Lo acaban de decir ahora Y digo A ver Se ve raro ¿No? Porque O sea Ya te van a llegar Después de que MDK Haya sido eliminado Del mundial ¿No? Pero creo que decir Es que eso ya sería Después del mundial Y después de Arkane Entera prácticamente Rarete ¿No? Dijeron que enviaban A mitad de octubre Bueno estamos Estamos literalmente En mitad de octubre O sea Sí estamos a 15 de octubre Tienen a Adrián Zaytor Cosiéndolas Seguramente Seguramente es eso Le veo muy ocupado A Adrián Zaytor Por Twitter Tirando la caña A un par de jugadores Para que fichen para MDK No sé yo si ese tiempo Lo usa para hacer camis o no Pero veremos Ah jugadores Sí no 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 En otras cosas Le veo totalmente retirado De ese juego Ese juego Él ya se lo pasó Le salieron los créditos Y está esperando A que le salga Está esperando A que le salga Ese juego 2 ¿Vale? Así que bueno Las cosas Las cosas como son Está intentando fichar a Jogeta Yo creo que eso le ilusiona más a Toad Gente No nos movemos de Europa Porque evidentemente Después de otro fracaso Después de habernos pegado Otra hostia internacional Pues evidentemente Surgen los porqués ¿No? Surgen las dudas ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué se podría haber hecho mejor? Y ya han empezado mucha gente A confabular A que pues se debería haber hecho esto Pues se debería ir a entrenar A no sé qué sitio Pues si deberíamos fichar A G2 Razork Razork Razorola, Midio Y no sé quién Gente Hemos Bueno Hemos En este caso Nuestro compañero Slyzan Nuestro compañero Slyzan Ha hecho Un pequeño hilo Bueno un pequeño hilo Ha hecho un hilo en Twitter Que a mí Nos ha parecido Interesante Sobre las cosas Un poco Que ha ido recopilando Estos días En En Twitter ¿No? Y dice Hot take Esta idea Que está sujeto El internacional De que G2 Debería competir En la LEC Con un equipo De suplentes Y mandar a los buenos A los titulares A escrimear Perdón A Asia Varios meses Es la muestra definitiva De que hasta qué punto Llega nuestra mediocridad Y falta de ambición En la región Yo os quiero preguntar Directamente ¿Qué os parece Esta siquiera Esta idea De Que G2 jugar aquí Con una panta de suplentes Porque harían lo mismo O muy parecido Y que los buenos Se fueran a entrenar Todo el año a Asia ¿Lo veis esto literalmente? ¿Hay algún punto Que vosotros veis Fácilmente Una fumada Que no tiene ningún sentido Una cosa muy rápida Es mentira Porque donde mejoran Los equipos Escrimeando En Madrid Ya está Era lo único que quería Correcto Eso seguro A ver es que Yo creo que cuando realmente Mejoran Lo primero es En tiempos Quizá un poco Más largos O sea Si quieres una mejora real Pues tendrías que estar allí Todo el año ¿No? Puedes mejorar Para momentos puntuales Pero Que sea un equipo solo No sé hasta qué punto Marca la diferencia ¿Qué dos haría un mejor mundial? Probablemente sí Para mí la solución Era algo que es más fumada Que es Coño Juega la LEC allí Y ya está Alquila un Alquila un estudio Si total Para ciento y pico Asientos que hay ¿No? En En Berlín Que ni siquiera Se Se venden todos Muchas veces Que lo usen en el Valorant Que tanto les gusta Compartirlo Juega La 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 LEC En En Corea Ya está O en China Y es crimea Contra Contra ellos Si realmente Eso es lo que te preocupa Pues bueno Es ese tipo de soluciones Yo creo que es una fumada Y que realmente Si que jodería Y perjudicaría Bastante A A A la Liga Aparte de que Si tú no estás compitiendo Porque Durante todos los meses Que esté Que dure el split Que estén Scrimando Por mucho que estés Haciendo scrims Yo creo que El ritmo competitivo Lo vas a perder igual Entonces tampoco creo que sea 100% bueno No subirte a un stage Durante 3 meses De competición Imagínate que haces eso En primavera Luego vas al MSI Sin haber jugado un partido Oficial en 3 meses O sea creo que también Tiene sus 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 contras Y no es tan bueno Como Como pudiera parecer Lo único que eso Que me parece medianamente Realista Para subir el nivel Es que Estuvieses allí Pero compitiendo Aunque sea Dentro Dentro de la LEC Que es una fumada igual Pero al menos Tiene sentido Es que no competir Por 3 meses Por tener entrenamientos No creo que te haga Ser mejor equipo A vosotros Bueno Yo creo que hay una cosa Que cuando la gente Opina estas cosas Yo no sé si estoy de acuerdo Pero Esto Aparte de muchas cosas De lo deportivo Importa que también La gente lo vea ¿Cuánta gente Se perdería Por el camino De dejar de ver La LEC Si los G2 Fanatic de la vida Y sus rosters Los cuales interesan A la gente Se van a competir O a entrenar En otra liga Y tú te quedas aquí Viendo los supletes Porque No sé si esto Se ha dejado de pensar O no Pero Esto no lo vería nadie Para empezar A mí es que Lo de quien lo vea A quien no lo vea Es que me parece secundario Yo sí creo que La gente que tiene la idea Esta de mandarlos A Corea O a China A jugar Es directamente Imbécil Y ya está Matiza por favor Profundiza en eso No Es que Básicamente Tú como región No quieres que mejore un equipo Tú quieres que mejore todo Y el problema de eso El problema de que G2 no mejore Es de Todo el ecosistema Que hay en la LEC El formato de la LEC Es basura Los equipos que hay en la LEC Es basura Los jugadores Tienen un compromiso de mierda No sé Son un montón de cosas Entonces No puedes O sea Por mucho que G2 Mejorase un montón En ese stage Luego al volver a la A Europa Volverían a Velasco Matiza ¿Por qué los jugadores No tienen ningún tipo De responsabilidad deportiva En la LEC? Yo eso ya no lo sé Pero simplemente La ética de trabajo Y el compromiso que tienen Muchos de los jugadores Por lo que todo el mundo escucha Es muy malo Y hay pocos jugadores Que son ejemplos de lo contrario Carasu ¿Tú cómo ves ese punto? Te veo poner caras Cuéntame No, a ver Es que no tengo nada que añadir Honestamente Estoy completamente de acuerdo Con Con Fir en esto Además Yo A mí la parte deportiva Sí que me importa La parte deportiva La parte de viewer Sí que me importa No tiene ningún sentido Que una retransmisión Que vive De que haya gente Viéndola De repente digas Vale, pues ¿Veis esta cosa que es súper atractiva? Y es por lo único que estáis viendo La Liga ahora mismo Pues os lo vamos a quitar No nos apetece Porque queremos Que vayan a skrimear a Corea A skrimear además Cosas que vosotros no vais a ver Porque Van a estar evidentemente Encerrados en lo suyo En su burbuja Así que nada Nos vamos a quitar esto Yapa Así tenemos lugar Para que Niski Vuelva a la LEC En G23 Que sería lo que jugaría En la LEC G3 No sé No Sin más Me parece Un approach lamentable Y además También lo está diciendo Mindfreak En el chat O sea Y lo de que La LEC mejore Como Liga Eso no Claro Vamos a mandar A G2 En plan Superteam Ya de paso En plan Le decimos a Fanatic Que les regale a Razork Que regalen a Kaliste también Y ya Pues que se vaya Ese roster Que tiene que ser Un super mega roster Los mandamos a Corea A la cámara del tiempo Y ya está Y lo demás Nos olvidamos todo Y de paso Que lo haga Fanatic también En plan Que saquen otro roster Y que sea eso La LEC En plan Pseudo equipos Montados con gente Para rellenar huecos Mientras los de verdad Están entrenando Yo no le veo mucho sentido Pero Yo os quiero preguntar un poco Porque Lo dice el hilo de Slytham Por cierto Slytham Bienvenido Que te he visto entrar ¿Entra? Sí Ahora te pregunto un poquito Pero Pregunto así un poco en general Y el que me pregunte tal ¿Por qué creéis que existe Esta diferencia como de concepción? Porque tengo el feeling De que en Internacional No se comenta tanto No entiendo por qué Y aquí tenemos en España Como muy claro Que para que la LEC crezca En cuanto a rendimiento En cuanto a nivel En cuanto a competitividad Lo que tiene que subir No son los G2 Fanatic de turno Bueno Fanatic No es Fanatic también Pero Hablemos de los equipos referentes O que casi siempre son referentes En Europa Tenemos tan claro aquí Que lo que tiene que subir Es el nivel medio de la LEC Fire Te lo digo yo Porque no dicen nada Por favor Por favor Porque son sus amigos Ding 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 Premio para Fire Diabo Premio Cositas 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 Pregúntale a los españoles Que han subido en LEC Antes de Mad Lions Coy Que les ha pasado en la LEC Pregúntale a Flake Lo que le pasaba Por parte de la comunidad internacional Cuando subió Preguntémosle a esos Eso sí hay que autocrítica Ahí sí hay autocrítica Con Niski no Niski mejoraba sus junglas Bueno Yo sobre esto Tengo un take Dale por favor No lo he puesto en el hilo Porque en ese momento Tampoco me ha parecido Conveniente Pero yo De lo que he experimentado Este año De lo que he visto He leído de gente De lo que he escuchado hablar Etcétera Etcétera Tengo en general Una sensación De que En el contexto europeo Sobre todo Centro europeo Más tirando al este En plan el núcleo Este donde están Pues Alemania Austria República Checa Todos estos países De centro de Europa No lo va a decir Eh Hay Un Digamos Como Como decirlo Para que se me entienda Son No 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 Son una panda De inseguros de cojones Hostia Entonces Y me explico Con esto Porque Lo importante No es que tengan O no inseguridad Sino que Las consecuencias Que esto tiene ¿Vale? Vale El tema Es que Son como Tenemos una diferencia Cultural muy clara Y en este Y en este caso Nosotros Nuestros hermanos Son los franceses Que quien lo iba a decir Hostia Esta si que no la voy a venir Eh Si si En este sentido Los franceses Y nosotros estamos unidos Que es que esta gente En estos lugares Van Como cada uno A su rollo Porque Tienen una inseguridad Tremenda Que les hace No querer Como mezclarse Con gente Que esté mal vista Con no se que No se cuantos Como que van haciendo Grupúsculos Entre ellos Y luego al mismo tiempo Son incapaces De entender Una cosa muy sencilla Que es que ellos Como profesionales Pueden mejorar O sea Hay una Generalmente Yo lo que por lo menos He percibido Es que esta gente Son incapaces De creerse Que pueden mejorar O sea Para ellos Es como que ellos Tienen un nivel Pues no hay más Que de Un momento Un momento La foto por Humanoide es el primer jugador Checo que me ha pasado Por la cabeza Y eso los ejércitos Que he puesto Eslizan A partir de ahí Cada uno que piense Lo que quiera Entonces Vosotros estáis de acuerdo En que O pensáis igual En el que Hay una sensación En la leg De que por mucho Que se diga afuera O de puertas para afuera Hay un pensamiento En general Que yo creo que Poco a poco Se está radicando Pero durante muchos años Y todavía lo hay Hay un sentimiento De que No se puede mejorar Y punto Yo creo que no se está radicando Yo creo que no se está radicando No, no Yo me acuerdo Está igual de presente Que de siempre Sí, sí, sí Bueno Es que hay jugadores Porque algunos Nos lo dicen No, abiertamente La mayoría no Pero tenemos la entrevista Del año pasado En Corea De Justia Carthy Cuando le preguntan Oye, ¿por qué Los coreanos son mejores? Porque son coreanos Pero entonces no No, son mejores Vale, pero ¿por qué? Porque son coreanos O sea, si tú construyes Tu identidad como jugador Partiendo de la base De que Vale, mi tope A lo mejor es Pues no sé si Ganar la leg O simplemente Si mis compañeros Son buenos Y confío en ellos Entonces igual Hasta ganamos Y si de hecho Mi equipo no es Lo suficientemente bueno Ni lo voy a intentar Porque está G2 También Que luego también Está esa barria mental De ya no simplemente Corea Sino que a nivel Doméstico Muchos tampoco Se ven capaces De ganar A G2 Y luego yo creo que Sí que hay Otro grupo de gente Que probablemente Sí que piensa Que pueda mejorar Pero que no está dispuesto A hacer los sacrificios Y el esfuerzo Que requiere El poder llegar A ese nivel Y yo creo que En el vídeo de ayer De Mad Lions Hoy Es algo que hemos dicho Aquí muchas veces Mel Zed lo deja Muy claro O sea, es bastante Incompatible Tener una vida Normal Feliz Plena Con Todas las necesidades De ocio Y demás Cubiertas Con Competición de alto nivel En este juego Al menos Porque estás enfrentándote A gente Que va a sacrificar Cuatro veces más que tú Si no estás dispuesto A como mínimo Igualarlo Es muy complicado Que les ganes ¿Cuál es el problema? Que la mayor Amenaza es que En Corea En China Prácticamente todos Lo sacrifican Y aún así Solo gana uno Lo difícil de todo esto Es sacrificar todo ello Sabiendo que Bueno Normalmente Tu mejor versión La vas a sacar Pero esa mejor versión Quizá no es suficiente Como para ganar Y por eso pues Dices Como no sé si voy a ganar Siquiera Pues hoy voy a estar tranquilo Yo todo lo que no entiendo Y os pregunto un poco a todos Que tengas Ya no sé si llamarlo Complejamiento Pero Esa visión respecto a los asiáticos Bueno No la comparto La puedo llegar a entender Haciendo un esfuerzo Porque yo no pienso igual Pero bueno Puedo llegar a entender Que lo veas así Lo que no entiendo Y explícamelo a algunos Ya es el nivel de Inferioridad que se tiene Ya no con Asia Es que es respecto a G2 Porque la mayoría De estos equipos De la mejor liga De Europa Te dicen No es que no se pueda ganar Contra los coreanos Es que la mayoría Te dicen No es que no se puede ganar Contra G2 Claro pero porque Es la manifestación De la misma cosa Que tienen en la cabeza O sea Da igual que sea con G2 Que sea con los coreanos Y si estuviéramos En un ambiente En el que los mejores Son los norteamericanos Te lo dirían Los norteamericanos Es que no tiene nada que ver Con la procedencia De aquellos Que son los mejores En tu área Si el tema es Que ellos por defecto Tienen como un pensamiento Metido dentro De que son Que ellos tienen un nivel Que es estanco Y no pueden mejorar Entonces es como que Eso tiene unas consecuencias Que es lo que llevamos viendo Un montón de años Que es Que whatever Para qué vamos a entrenarse Que son mejores No sé qué Y ahora A esos mismos Son a los que se les ocurre La idea De mandar a G2 A escrimear a Asia Seis meses ¿Sabes? Porque para ellos Es que es inviable Es imposible Que ellos puedan mejorar Para competirle mejor a G2 ¿Me explico? O sea Es como Sí, sí Ellos piensan Que aquí no se puede hacer eso Porque literalmente No son capaces De poderse hacerlo Ya está Es que habría que hacer Hasta un análisis Sociológico De qué está pasando Para que además Porque ya te digo O sea Es que yo no creo Que esa casualidad Que el Alex Se esté llenando De españoles y de franceses Es que no es casualidad A ver No es casualidad Pero también porque En el No ha No ha dejado de funcionar Como ha dicho antes Fires Al final Para subir a la Alex Que necesitas contactos Entonces También es normal Que a medida que van subiendo Gente de Francia y de España O que a veces pasa por la LFL Y Superliga Porque también va a subir Quilloto por ejemplo Te acabas encontrando Que pues eso Van a subir esos Pero también Porque funciona un poco El rollo Juego de Tronos No es solamente Por el tema deportivo Y la mentalidad Evidentemente Eso hace Para que estés de acuerdo Y te estés dando cuenta Que lo de ahora no funciona Pero honestamente No creo que la ley Que esté ahora Subiendo a la gente Que está subiendo Porque quieran mejorar Está subiendo Porque la gente Que tiene influencia En quién va a jugar En cada rol Y quién va a jugar Y quién va a estar De coach Y todo eso Es la gente que es O sea Yo creo que tiene Mucho más que ver Con influencias ¿Creéis que Con estos cambios De staff Y con esto Chapamos Porque quedan dos minutos ¿Creéis que con estos cambios Poco a poco Se está intentando Un poco Erradicar No sé si es la palabra Pero Quitar un poquito Este estigma Y esta Corrente de pensamiento De cómo afrontar Competitivamente las cosas Porque A mí es verdad Que evidentemente No se llega sin buenos contactos Pero tampoco es casualidad Que G2 aparte La mitad de los equipos De la liga Tienen staffs Un poco Con lo que ha dicho Slyzan Gente de Superliga O gente de Francia Porque quitando a G2 Hay cuatro staffs Con equipos Hay cuatro staffs Perdón Full españoles O con parte españoles Y si no me equivoco Luego está Carmine Corp Que son franceses Que los han traído Un poco Cuando quitaron a Yamato Y BDS Y BDS ¿Creéis que un poco Se está intentando eso? ¿O creéis que poco a poco Se irá arreglando eso? Este tipo de mentalidades Yo creo que el tema Es básicamente Que cuando tú tienes Una mentalidad Como la que Pues lo que estoy diciendo De mejorar De trabajar Para hacerlo mejor De tener claro Que no es imposible Llegar al nivel de G2 Ni al nivel de los coreanos Ni nada de esto Pues eso es una cosa Que te permite progresar Y lo que está pasando En la LEC Es un reemplazo Completamente natural Porque esa gente Que está entrenando Y está trabajando Para progresar Está adelantando el nivel A los que ya estaban Pero a ver Los que ya estaban No están progresando Yo sé lo que Por desgracia No estoy de acuerdo contigo Yo no creo que sea Una selección natural De por nivel Yo creo que tiene Mucho más que ver Con Carmin Corp Organización francesa Que ha subido BDS Es otra organización Que tiene base En la LFL A Mad Lions Coy Es Mad Lions Coy Es un producto Puramente español Ha subido Eretics Y esto es lo que hace Que suba la gente Que sube No es el nivel Porque de hecho Team Eretics No es por nada Pero fichó a Perks El año pasado Ya ya no Pues yo el ejemplo Por ejemplo En el libro Lo pongo de Eretics Pongo el de Eretics Para el 2025 No el Eretics de 2024 Claro Pero es eso Los nuevos SK Eretics Por ejemplo Ya pero es eso No creo que tenga tanto que ver Para mí es fundamental Yo sí que creo que tiene que ver Yo creo que tiene mucho que ver Yo creo que tiene muchísimo Porque estás limpiando gente No 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 Y ojalá se limpie O sea El proceso está ocurriendo Yo estoy de acuerdo en eso Pero es eso Para mí tiene mucho más que ver Con quién está arriba Eligiendo a dedo Quién sube Yo iba a decir Y termino con esto La muestra de que esto está pasando Es que Niski se queda sin equipo Tío ya es verdad Ya con las malas noticias Aquí en plan Encima se reirá Bueno Pues nada Bueno Volvemos a irnos tristes Ya está el gafas jodiendo tío Chapamos Que hay que ver en dar Chapamos el día de hoy Con la noticia triste De que Niski no va a tener equipo En Priniski chicos En la En la LEC ADN NA Gracias como siempre A Clínica Baviera A NVIDIA Y a Kakola Por ser nuestros compañeros de viaje Gracias a FIDE Gracias a Karasu Gracias a Toad Gracias a Slyzan Y gente Nosotros Ahora haremos Tienes que hacer un pequeño F5 ¿Vale? Porque entre que tal Y yo me bajo y le digo Micael te ha dado el botón Pasan unos segundos ¿Vale? Así que quedaros por aquí Y a la que os pongamos F5 F5 ¿Vale? Así que no os mováis Porque mañana tendréis más Si es por lo menos Aquí Pero ahora os dejamos con FULL HPE ¡Chao, chao, 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 chao!